Vamos a comenzar Hoy vamos a hacer obstetricia segunda parte Para afinar algunos conceptos Reafirmar Y para algunos colegas Nuevos todavía La primera pregunta Habla sobre RRCU Cuando hablamos de RRCU Hablamos En forma teórica O de punto de vista El enunciado es aquel Feto que no logra alcanzar su potencial Genético Pero ese es un tema O una expresión un poco poética ¿Cuál es el potencial genético de un feto? ¿Cuál es el potencial difícil? Entonces se tiene que operacionalizar O cuantificar Para hacer el diagnóstico Entonces hay dos formas de evaluar El RRCU O de diagnosticar Ya olvídense de las relaciones La relación cabeza-abdomen La relación cabeza-pierna Ahora actualmente Lo relacionado a RRCU Es puntual Estimar el peso El peso fetal Para evaluar el peso Lo que tú tienes que hacer primero Es saber la edad gestacional Una fecha de última regla fiable Con periodos regulares Sin uso anticonceptivo Los previos seis meses Te puede orientar Ese es uno Pero lo ideal Sería una ecografía El primer trimestre Una ecografía Antes de las doce semanas Y con eso tú Establecer O extrapolar la edad gestacional Después tomar los parámetros Para estimar el peso fetal Y sacar tu tabla Tu correlación de peso De acuerdo a la edad gestacional Que estableces Con el peso Que debería tener Y ahí establecerse los percentiles Ya las máquinas ecográficas Te van lanzando Entonces hay dos formas de valorar Uno es solamente peso puro O sea sin tener en cuenta Otros elementos Y lo otro es El peso asociado al Doppler A la alteración de la relación La velocimetría Doppler Si nos basamos solamente en el peso Y por eso la pregunta Porque el concepto ha cambiado Tú revisas libros de hace 10, 15 años Hablan como Perdón Como he recibido todo aquello Que sea menor del percentil 10 Pero se ha visto Que muchos Los que son menores del percentil 10 No son el residuo Sino son pequeños Constitucionalmente Estructuralmente normales Y de ahí Que no lo pueden catalogar Como el residuo Entonces El 10% quedó corto En el tema del peso Entonces lo que se Actualmente Se define Como el residuo Aquel feto Que tenga un percentil Por debajo de 3 De acuerdo al peso Estimado fetal Para la edad gestacional Clave C Lo otro es Cuando ahí está Por debajo del percentil 10 Y si tiene alteraciones En el Doppler Ya sea de la umbilical La cerebral media El ductus venoso También se puede asumir Que se reciba O sea Por debajo del percentil 10 Con alteraciones Doppler Por debajo del percentil 3 Solo con peso Sin necesidad de otras De otras valoraciones ¿Quedo claro? Siempre es importante Saber que el peso Estimado fetal Se basa en 4 parámetros Ecográficos Uno es el diámetro Biparietal El otro es la circunferencia Cefálica La circunferencia Domital Y la longitud de fémur Esos 4 Combinados Te sacan un peso Estimado fetal Pones en la tabla Bueno Tiene 26 semanas Pesa tanto Pero para la edad gestacional Que tiene Está por debajo del percentil 3 Está por el percentil 20 Ah, normal ¿Me comprenden? Entonces Ya no existe eso Que la relación de cabeza Con algómen Es tanto Inclusive Ya me olvidé Inclusive los parámetros Porque lo que se hace Es estimar el peso Sumando los 4 parámetros O combinando los 4 parámetros Y ¿Cómo se llama? Asignar el percentil De acuerdo a la edad gestacional Que tiene Muy bien Los RCU Pueden ser en cualquier momento De la gestación Pueden ser en Antes de las 20 semanas Antes de las 30 semanas Antes de las 40 semanas En cualquier momento Obviamente Nuestra mayor preocupación Se refiere a los RCU Que son prematuros O sea Antes de las 34 semanas Por el nivel de mortalidad Neonatal Que pueden asumir Por lo mismo Que son prematuros ¿No? Entonces Este En ese tipo De De pacientes Siempre está la duda En qué momento actuar Lo que sí se ha demostrado Hasta la actualidad Por ahora No hay novedades En ese aspecto Es que se han intentado Muchos métodos Para alcanzar O aumentar El peso fetal Una vez se estableció El diagnóstico de RCU Dietas hiperproteicas Algunos fármacos Algunas condiciones Ambientales Pero ninguno Ha funcionado Ninguno ha demostrado Ser eficaz ¿No? Lo último Que se ha estado intentando Es con el sildenafilo ¿No? Que es un vasodilatador Hay estudios Hay estudios Todavía no muy preliminares Que podrían tener Algún resultado positivo Pero no es nada Con cliente Por eso no se está tomando Como algo aceptado Pero se ha probado Por ejemplo Ambientes altos en oxígeno Dietas ricas en hiperproteicas Multivitamínicos Pero nada No ha funcionado ¿Me comprenden? Entonces Dada esas circunstancias Siempre lo que nosotros Valoramos actualmente O el manejo actual Del RCU Sobre todo pre-término Es estimar En qué momento El bienestar fetal Ya está comprometido Que riesgo inminencia de muerte Para terminar el embarazo No sé si me dejo O sea sacarlo Cuando ya está dando Sus últimos ahogos Debajo del agua Como digamos así En la piscina Para que me entiendan En ese momento Lo sacamos No sé si me comprenden No cuando recién está Aleteando O no cuando recién está Balbuceando Sino cuando ya está Ese más o menos El manejo Entonces Lo que para Decidir En qué momento Culminar la gestación Es importantísimo Saber el parámetro A qué parámetros Utilizar Y lo que se utiliza En la actualidad Es la velocimetría dopla Es velocimetría dopla La ecografía dopla ¿No? Para ver el perfil Hemodinámico Del feto Cuando ya hay Alca alteración Primortem Del perfil hemodinámico Se culmina la gestación Ahora De todos los parámetros Que utilizamos en Doppler Que es la arteria umbilical La cerebral media Y el ductus venoso El que mayor Se utiliza Porque dice ya Bueno Cuando está alterado Este parámetro Es porque ya quedan 12 o 24 horas De vida intrauterina Así que hay que culminar La gestación La clave acá Es el ductus venoso La B En un recién menor De 32 semanas ¿Cuál es el parámetro Para culminar la gestación En el ductus venoso? Entonces Todo feto Que esté Debajo del percentil 3 Todo feto Que esté Por debajo del Perdón Por debajo del percentil 3 Sin importar Su Otras características En peso Se considera RCU El tema Son los que están Entre el percentil 3 Y el percentil 10 Ahí está el tema ¿Es RCU o espeja? O sea Pequeño paladaje estacional ¿Y quién define? Obviamente uno La morfología A nivel ecográfico ¿No? Pero lo otro es El perfil hemodinámico fetal Por velocimetría doble Entonces Cuando tú tienes un feto Que está entre el percentil 3 Y el percentil 10 Morfológicamente normal ¿Ya? Como dice acá Porque puede ser también Una neoploidía Puede ser una malformación Incompatible con la vida No sé si me dejo en andar Entonces Ahí como que no hay mucho problema ¿No? En cuanto a la decisión terapéutica Pero Si es un feto Que está entre el percentil 3 Y el percentil 10 Sobre todo prematuro 28 semanas Pero morfológicamente normal ¿Cuál sería la recomendación? Es evaluar El perfil hemodinámico Por doppler La B Entonces Les estaba explicando Al inicio Que en la actualidad El manejo del RCU Lo ideal sería Aumentarle el peso ¿No? Mejorar su perfil hemodinámico Eso es lo ideal Pero se han hecho muchas cosas Y no se han No se han No funcionado Como le vuelvo a partir Han habido dietas Hiperproteicas Multivitamínicos En altas dosis Antigregantes Plaquetarios Expansores plasmáticos Ambientes ricos en oxígeno Pero ninguno ha funcionado En lograr Mejorar el peso fetal En el intraútero Y obviamente Mejorar el perfil hemodinámico A través Controlado por Venosimetría dopla Entonces Normalmente El manejo actual Del RCU Sigue siendo La culminación De la gestación En forma oportuna O sea Donde el perfil hemodinámico Ya dice Ya mira Saqué las próximas 12-24 horas Este bebito Se te va a evitar Mejor retíralo Ahí este Ese es el manejo actual ¿No? Culminación de la gestación En forma oportuna Perfecto La D Vuelvo a repetir A raíz Que algunos colegas Me han hecho alguna pregunta Mire doctor Te preguntan ¿Cuál es lo mejor Para saber La RCU La relación Cabeza Cabeza-fémur Relación cabeza-abdomen Y les vuelvo a insistir Soy enfático Yo muchas veces Hago ponencias Con respecto a esto A nivel ya de residentes A nivel de especialistas Vamos a simposio Y ya esas relaciones Que ya están quedando desfasadas Lo que queda claro Es que Tú tienes que establecer Punto número uno Tu edad gestacional Lo más exacto posible Mira Esta paciente Tiene 32 semanas Por eco del primer trimestre Por una ecografía Que le tomaron a las 10 semanas Ah perfecto Bueno Entonces Vamos a valorar Su peso actualmente Tomamos el diámetro Biparietal Tomamos la circunferencia Cefálica La circunferencia abdominal Longitud fémur La máquina dice Está pesando 1600 gramos Wow ¿Cuánto debería tener Aproximadamente Para 32 semanas Este 2000 gramos Por ejemplo ¿Qué percentil tiene? Tiene percentil 8 Ah entonces Está entre 3 y 10 Entonces tenemos que hacerle Doppler Para ver si está bien Está normal Morfológicamente Es un PEG ¿Me comprenden? O sea que Este debe Efecto debe tener 34 de edad gestacional Por eco precoz Más o menos Un peso es 2,300 2,400 Pero pisa 1400 O sea tiene un kilo De déficit O sea está por debajo El percentil 3 Y encima Doppler alterado Ah no Este es un recibo Protocolo de recibo ¿Comprenden? Así se maneja Entonces Son parámetros A utilizar en el Peso estimado fetal Ecográfico Efecto Acá la clave es la de Todo lo demás Es lo que se utiliza Los cuatro parámetros El famoso HATLOCK ¿Quedó claro? Entonces El recibo Ya no es un tema De relación Si la cabeza Es más grande Que el fémur O si la cabeza Es más chica Que el abdomen No Ya un poquito Que en ese sentido Soy bien enfático Lo que se establece Es edad gestacional Peso Subiendo los cuatro parámetros Y asignación del percentil De acuerdo a la edad gestacional Que uno le ha Le ha atribuido En su evaluación ¿Comprenden? Es importantísimo Entonces Una de las condiciones Esteostétricas Que siempre nos da Un poco que pensar En el cuidado Que hay que tener Es el hecho De que el volumen De líquido amniótico En el feto A nivel del embarazo Este disminuido Eso se llama Oligodránios ¿No? Yo estoy hablando Oligodránios Como problema Primario ¿A qué me refiero? Para que me lo entiendan Una cosa Es que una paciente Este gestando Haya hecho ruptura De membranas amnióticas Y pierda líquido Ese es oligo Pero por RPM No estoy entrando En ese terreno ¿Ya? Lo que estoy entrando Es aquella persona Que no tiene trabajo De parto Que no tiene ruptura De membranas amnióticas Y en la valoración Ecográfica Encuentra un pequeño Que líquido es escaso ¿Me comprenden? Entonces cuando uno Tiene esa situación Estamos hablando De un oligo Agnios primario Y uno tiene que saber Las probabilidades causas Siempre Siempre acuérdense Que el líquido amniótico Su hemodinámica O su equilibrio Se logra de dos cosas Uno De glución O sea El bebe de glúte El líquido Perfecto Entonces Ese es por un lado Y por el otro lado El bebe Orina Líquido No sé si me comprenden La micción Acuérdense que La micción del feto No es como La de la persona De esta uterina No tiene muchos solutos No sé si me dejo entender Es más Es una parte acuosa Y su posmolaridad Es distinta Que la de la persona Inclusive del mismo Recién nacido Entonces Si hay un problema A nivel renal Lo más probable Es que ese feto No orine No forme orina Mejor dicho Me dejo entender Y al no formar orina Lo más que Lo más te va a producir O lo más probable Que te produzca Es oligoagnos Entonces Toda patología renal A nivel fetal Puede llevar a oligo La respuesta es sí Poliquistosis renal Y lateral Por lo tanto Si es una Si es una Este Es una causa De oligo La otra situación Es que el flujo A nivel De las arterias renales Se ha disminuido Ya No hay un flujo Renal Y por lo tanto No forma orina Pero quien Le proporciona flujo A las arterias renales La placenta ¿No? Si me dejo Entonces Cuando una placenta Es insuficiente O hay un RCU Porque justamente El RCU También te lleva A problemas placentarios Puede condicionar Oliguáneos Claro que sí Entonces la E Con la B Es correcta Y lo otro Es que ya Cuando entras a tallar A avanzar En embarazos A edades gestacionales Ya por encima De lo establecido Por encima de 40 Llegando a 41 semanas De todas maneras Hay una disminución Del flujo Útero placentario Va a depender También de la reserva De la reserva Útero placentaria Va a depender De la exposición genética O de la condición genética A la que ha sido Establecido ese feto Para cuánto tiempo Estar en el ambiente materno Ya les expliqué Quien decide En qué momento salir Es el feto Eso está establecido Entonces cuando hay Ese La postdatismo El post término Puede haber oliguanos Claro que sí También La isoinmunización RH Que vamos a ver Lo generalmente Va asociado a Hidrox Asociado a polidragnios Generalmente Tampoco no es No es obligatorio Pero no es causa De oliguanos La D Vamos al otro tema O a la otra contraparte Cuando hay exceso De líquido O líquido en abundancia Como les voy a decir Para que haya un equilibrio En el balance Del volumen De líquido amniótico Tiene que haber Deglución Y tiene que haber Deglución La micción Te lo aumenta El líquido amniótico La deglución Te lo disminuye Entonces Si tú no puedes Deglutir El líquido amniótico Si el feto No puede deglutir El líquido amniótico Generalmente El líquido Aumente el volumen Entonces ¿Qué condiciones Te van a evitar La deglución O te van a impedir La deglución Problemas a nivel Gastroesofágico ¿Cuál es? Atresia esofágica Agetal Atresia duodenal La fístula Tracheosofágica También Que es un poco Complicado Hacerlo Diagnóstico A nivel prenatal Lo otro es Que también se ha visto Que problemas Metabólicos A nivel materno Pueden condicionar Polidranios Diabetes materna Lo otro es Infecciones por virus Sobre todo El BN19 Y Enfermedades de la placenta Uno de ellos Es el corangioma También puede ser Polidranios Generalmente La preeclampsia Generalmente La preeclampsia Puede generar Pues déficit A nivel útero placentario Por lo tanto Disminución Perfusión renal fetal Y por lo tanto Ligo agnios La clave acá es la D Quiero hacer hincapié Una pregunta Que una vez Revisando bancos Encontré Y corroboro Eso es que La principal causa De polidranios Es idiopática O sea Tú tienes fetos Con polidranios Y le haces Todos los estudios Habidos y por haber Y no le encuentras Ni patología metabólica Materna Ni problemas Estructurales fetales Ni infecciosos fetales ¿No? Y cuando nacen Son fetos Teóricamente sanos Teóricamente sanos Y sin ninguna Anomalía ¿No? Entonces El 60% De los polidranios Son idiopáticos Una de las formas De manejar El polidranios Es la evacuación El agniodrenaje Se llama Sobre todo Cuando son Volúmenes Tan cuantiosos Que dificultan O hacen una restricción A nivel De la vía respiratoria Sobre todo Es una restricción pulmonar Por compresión ¿No? Ese tipo de pacientes Obviamente Que no duermen En decúbito Dorsal Generalmente Duermen En decúbito Lateral O si no Con semi-inclinado Y se le hacían Niodrenaje O sea Drenaje De líquido Neótico Cada cierto tiempo Para poder lograr Un volumen respiratorio Adecuado Ese es por un lado En algunos casos También se les indica A algunos fármacos Que lo que hacen Es inhibir La producción De orina fetal ¿Me comprenden? Ahora Eso también hay que tener Cuidado en que momento Lo hacen Porque lo que se da Son aines Ahora El aines Que más se utiliza Para eso La clave Es la B La endometasina 50 miligramos Cada 8 horas ¿No? Y de acuerdo A respuesta terapéutica Pero siempre Menor de 32 semanas El feto Nunca después De las 32 semanas Acuérdense que los aines Cierran el ductus venoso Y lo que pueden producir Es óbito fetal Las próximas 72 horas ¿Quedo claro? Cualquier tipo de aines Los yeka También producen oligoagniosa En el feto Pero eso sí En cualquier edad gestacional Produce muerta fetal Así que no Está proscrito Indometasina Otra condición De la parte obstétrica Es aquellas gestaciones Que Que hay una condición En que conviene Que el embarazo Se culmine ¿No? Ya sea por causas maternas O por causas fetales Entonces Antes de lo que Antes de que se inicie La evaluación espontánea El inicio de trabajo De parte espontánea Entonces La pregunta es Justamente Son indicaciones de inducción Entonces Toda Toda condición Donde conviene Que se acabe el embarazo Ya sea por condiciones maternas O fetales Antes del inicio De trabajo de parto Se llama inducción Es la provocación Del parto La pregunta puntual Son indicaciones de inducción De parto Exacto Entonces Si yo tengo una paciente Gestante Diabética Con mal control Metabólico Sabemos que el riesgo De muerte fetal Súbita Es altísimo ¿No? Entonces la pregunta es Esa paciente A término Sin control Adecuado De glicemia ¿Es correcto Culminar el embarazo? Si es a término Si es correcto O sea Que tenga Maneje glucosa De 250 300 No sé si me dejo entender Que le des Mesformina Que le des Su insulina O simplemente La paciente No le dé gana Usar su fármaco De hacer Las dietas correspondientes Para manejar Un control De glicemia Adecuado Tú sabes Que ese efecto Se va a evitar Entonces Y ya se terminó Acaba el embarazo ¿Me comprenden? Esa es una indicación Una paciente Que ya está Por las 41 semanas En adelante Ya les expliqué Que sí Se tiene que acabar El embarazo También Si es una paciente Que ha hecho ruptura Prematura de membranas Pero es a término También Ya También También Ahora Las preclancias Obviamente Las preclancias Lo ideal es acabar El embarazo Pero en el caso De la leve Lo ideal es acabar El embarazo Cuando está a término Por encima De las 37 semanas Las severas Va a depender de Si hay daño De órgano blanco No Pero la preclancia leve A término sí Les expliqué Bueno Las teorías No en el taller Sino las teorías Que hay varios tipos De residu De acuerdo al perfil Hemodinámico Hay tipos 1 y 2 El 1 y 2 Solamente cuando espeso Ya hay compromiso Simplemente a lo más De las arterias uterinas Y umbilical Nada más 3, 4, 5 Ya hay compromiso De la cerebral media Del ductus venosa Son los que están pre-mortem Los 3, 4 y 5 Generalmente Pueden nacer Deben nacer Por vía alta Por vía alta No se inducen Me dejo entender No se induce el parto El 1 y el 2 Podrían ser pactibles De inducción Dependiendo de las condiciones Ostétricas De la paciente De la gestante Entonces En los tipos 5 Que es el pre-mortem El que ya está alterado El ductus venosa Y el que prácticamente Le quedan 12 a 24 horas De vida En el ambiente Introterino Bajo ningún punto Va a ser inducido Clave la D La otra pregunta Puntual es ¿Cuándo no se puede producir Un parto vaginal Bajo ningún punto? O sea Que tú le dices A la paciente Sea de qué señal Usted Tiene indicación Absoluta y cesárea Son 4 o 5 condiciones Nada más En realidad En la clínica Ya son algo De 150 Pero lo real Académicamente hablando Son 4 o 5 condiciones Todas las demás Indicaciones necesarias Es en el momento Del parto O sea Absoluta es Que no esperes Al trabajo de parto Sino que ya a tal fecha Te programamos 39 semanas Que es lo que Recomiendan los pediatras Para evitar el tema De la taquina transitoria Del recién nacido Entonces Si tú tienes una paciente Con presión Previa total 37, 38 semanas Se acaba el embarazo ¿No? Es una paciente Que ha sido nulí Para toda su vida Y le han hecho Una extracción de mioma O sea Una cirugía uterina previa Miomectomía Con compromiso del miometrio Y bueno Y después sale gestando Esa paciente No va a esperar Trabajo de parto Se acaba el embarazo ¿Me comprende? Un feto transverso No va a salir por vía vaginal Bajo ningún punto Lo otro es Cuando hay un DPP Un desprendimiento prematuro De placenta ¿Me comprende? Ese es este indicativo De cesárea La otra condición Es la presentación De cara mento posterior La mento posterior Nunca Esa fue pregunta El mira Nunca Nunca va a salir Por vía vaginal ¿Quedó claro? Nunca va a salir Por vía vaginal La pregunta Del millón de dólares Las preclancias severas Pueden salir por vía vaginal Sí Y es lo que se busca Actualmente Es lo que se busca De acuerdo a un buen Score de bicho Condiciones obstétricas Si no hay daño De argona blanco Y que me permitan Un laxo de 12 a 24 Hacaba el embarazo Lo hacemos ¿Entiendes? Obviamente en una unidad Especializada Pero preclancias severa Por el hecho de ser Preclancias severas Ser sinónimo de cesárea No es correcto La de ¿En qué caso No se puede corroborar Clínicamente No, en caso Que no se pueda Corroborar clínicamente El RPM ¿Cuál es el test Que ofrece mayor seguridad Diagnóstica? Es que mira Una cosa Por ejemplo Sobre todo en los pretérminos Pasa lo siguiente Doctor, mira O sea que estamos Mandando a una paciente Que refiere que Ha perdido el líquido Por viento Desde hace 6 horas Wow Ya, perfecto Mándalo Pero no hay problema ¿No? Entonces Resulta que llega Y lo primero Que obviamente Escuchas que el feto Este vivo Nunca te olvides Eso Los latidos ¿Ya? Los latidos Yo la verdad Por ejemplo Ese es un caso Importantísimo ¿No? Porque a veces Nos olvidamos de ese detalle El feto está óbito Y de ahí piensan La familia Que se te ha habitado En el intraparto No sé si me dejo entender Y había situaciones Donde han llegado Colegas a juicio Uno Dos Una vez Pones siempre el espéculo El espéculo Obviamente Y haces La maniobra evasalva No sé si me dejo entender Haces pujar Y ves clarito Que por el canal endocervical Sale el líquido Anchorro Ah ya Pues perdí el líquido Pero no siempre Se va a dar esa situación Entonces Me dejo entender Entonces Hay varias pruebas diagnósticas Para corroborar Una de ellas Es el test del hecho ¿No? Que agarras una muestra En un flote Y lo pones en una lámina Y dejas que se decante Y vas al microscopio Y ves Se forman en el hecho Sensibilidad es baja Pues especificidad también Me comprenden Entonces Por otro lado Lo otro es que agarras Tu tornasol Vos al fondo de saco Y ves que es vira azul O sea Acuérdense que el líquido Amniótico es alcalino No sé si me dejo entender Entonces Teóricamente La vagina es ácida Entonces Si la vagina es alcalina Es porque probablemente Esté siendo bañada En líquido amniótico Pero tampoco es muy sensible Que le hagas una ecografía Pero resulta que Era un gran polidránios Ha perdido líquido Y se ve el volumen normal No sé si me dejo entender Entonces no puedes asumir Que es perdido líquido Y la otra es que Tu la inyectes Por vía agnosia entóxica La inyectes azul de índigo O por carmín de índigo Y le hagas pujar Y sale lo que has inyectado Sale por vía cervical Pero es un poco traumática También Y también no es muy sensible Y hay una proteína Que es la proteína La aminoproteína Tipo 1 Que es justamente Lo que estoy poniendo acá Que lo que hace básicamente Este Que solamente está en el ambiente En el líquido amniótico No está No está en otro ambiente Ya El kit La proteína alfa Placentaria Microglobulinaria Así se llama Tipo 1 No está en el ambiente vaginal Me dejo entender Está en el ambiente En el líquido amniótico Entonces si tú dosas eso A nivel vaginal Casi tienes un 100% Casi De que lo que haya habido Es ruptura de membrana No sé si me dejo entender La clave es la de El kit es el Agnichur O sea Agnio seguro Algo así supongo que es La traducción en inglés Ya en gran parte De Latinoamérica lo hacen Acá no llega todavía Una de las preguntas Que me pareció muy curiosa Pero que sí es importantísimo Y lo es corroborar En mi práctica Profesional Es el pico de mayor frecuencia De RPM En qué momento se da Casi toda la mayoría De pacientes Llegan en la madrugada Casi todas Y son estudios hechos En México Son estudios hechos En Chile Sin ir muy lejos En Argentina Y bueno En lo que yo he visto Acá en Perú En Mating Varaz Ya me he puesto a observar A qué hora llegan los RPM Los pocos casos de RPM Que puedo tener Y generalmente se da Entre las 2 y 4 de la mañana Pacientes que están durmiendo Dicen Voy al baño Diciendo que se Empieza a discurrir un líquido Entre mis piernas Que llega hasta los pies Con olor a cloros No sé si me dejo entender Lejía Tipo cloro ¿Me dejo entender? Es importantísimo eso ¿Saben por qué? Porque justamente Cuando llegan a esa hora Pues acordamos Que somos seres humanos Y tenemos una fisiología Que la estamos contraviniendo Lo que hacemos guardia Que es no dormir Y es acá donde el personal Se descuida No sé si me dejo entender Y pasan los problemas Igual hubo un estudio En Estados Unidos A qué hora fueron La mayor de casos De eventos adversos neonatales O muerte fetal Intrauterina En trabajo de parto Y después entre las 3 de la mañana Y 5 de la mañana Más o menos La mayor de casos Que se murieron Eso también es importante Para decirle pues A la autoridad en salud ¿Sabes qué? En la noche Programa 13 Especialista de guardia Que se lo partan Y todo lo demás Pero por un tema de recursos No sé Ahí en Varas Solamente hacemos guardia Uno Por turno Uno en la mañana Y uno en la noche Punto Y el de la mañana Ve emergencia Ve hospitalización Si tiene que operar Entre operar Si hay pacientes Se tiene que aguantar Toda la mental De madre de los pacientes Porque está operando El colega Pero así está nuestra situación 13 Paciente primigeste 39 semanas Este es puntual Y así les puede venir Acá ya no he tratado De complicar la vida He tratado de hacer Preguntas así puntuales Acude a emergencia Por presentar Pérdida de líquido Agniótico De 4 horas Dice El examen clínico Fetocefálico Líquido claro Es importantísimo General líquido claro Va correlacionado Con bienestar fetal Dentro de los parámetros Normales Score de bicho 6 ¿Cuál es la recomendación? Bueno La recomendación Es la siguiente Gestante a término Con RPM El embarazo se acaba Ahora no es sinónimo De acabar Sinónimo de cesárea Sino que Ver las condiciones Si el bicho es bueno El líquido es adecuado El líquido es claro La condición fetal Es adecuada La posición es adecuada La pelvis es ginecoide Todo Se induce el parto ¿Entiendes? Con citosina ¿Qué pasa? Porque nos ha pasado ¿Qué pasa si el bicho es malazo? Malazo Hay dos tendencias Uno dice No, a pesar del bicho malo En RPM Igual Inducción con citosina Y hay la otra Que no Pues madúralo también Pues el líquido está claro Tienes tiempo Empieza a madurarlo El tema es que a veces El misoprostol En líquido amniótico Como que se disuelve No sé si me dejo en dónde No tiene efecto Por el líquido que está cayendo No sé si me dejo en dónde Pero bueno Hay esquemas de maduración Con citosina De bajas dosis La cuestión es que también Tienes que saber También manejar Tu bienestar fetal Tu parte obstétrica Y el tiempo que puedes esperar Lo que sí es claro Que RPM per se O sea el hecho De que pierda líquido A diferencia De otras condiciones No es indicativo De que se opere Pues no sé si me dejo en dónde Porque hay gente Pacientes Algunos por creencia propia O otros inducidos Por algunos colegas de clínica De que debe operarse No es así Ya no es así La verdad ¿Qué pasa? O a cuántas horas Esa es una pregunta Que les he sacado de la OMS ¿A cuántas horas De iniciado el RPM De una gestante A términos sin cultivo Perineal conocido? Lo que pasa Que en algunos países Sobre todo en Europa En Estados Unidos A las 35 semanas Les hacen cultivo Perineo vaginal A los pacientes Y bueno Por ahí la alta prevalencia De la Galactia Y del GBC Del GBS Perdón Del estretococo Del hemolítico El grupo beta ¿Me comprenden? Que es Responsable de la mayor Causa de sexes De la mayor parte De sexes neonatales En nuestro medio No se ha logrado Demostrar la presencia De ese germe Lo más cercano El país que más cercano Se ha hecho estudios Acá en Latinoamérica Es Chile No ha demostrado eso No han encontrado No Pero asumiendo Que bueno Que sea una prevalencia Latinoamericana Este Bueno Hay pautas Cuando uno tiene Un GBS positivo En cultivo Ni bien se produce El RPM Comienza con antibióticos Ya Pero en el caso De que no tenga No tenga No No se sepa A partir de que Momento Se le da antibióticos Pero estamos hablando En la gestante a término Porque en la pretérmino Ni bien se produce la ruptura Se le da antibióticos Entonces ¿A cuántas horas Inicia el RPM En una gestante a término Sin cultivo Perinal conocido Se debe iniciar? La respuesta es 18 horas 18 horitas Así dice Según los neonatólogos Aunque Como le digo La evidencia Una trata de una correlación En acuerdo de evidencia Estudios Anteriormente Era 6 horas Inclusive Cuando yo era interno Dijeron De ahí 12 Pero la evidencia actual Dice No a partir de 18 Ya hay colonización A nivel Cervical No se si me dejo En el compromiso A nivel de Membranas Agnióticas 18 horas Es lo que establece En la OMS 16 y 18 horas Ahora cuando es a término El antibiótico De elección Es la ampicilina Acuérdense Es la ampicilina Y en los pretérminos Es para prevenir No es tratamiento De coriarrionitis No confundir RPM No es sinónimo De coriarrionitis Cariarrionitis Ya es infección A nivel amniótico Y para eso Hay condiciones clínicas O laboratoriales Que desde ahí Algunas preguntas Les estoy planteando Como para fijar el contexto En el pretérmino Usan Ampicilina Para cubrir El listeria monocitógenes El agalacti Que es el GBS Y los atípicos Usan macrólidos Entonces la combinación De ampi con macrólidos En nuestro medio Usamos la eritromicina Bioral Porque en otros sitios Hay la eritromicina Endovenosa O la citromicina Cuando es un paciente Ya pretérmino Ahí va el tema Porque como digo Esa término No lo pensamos dos veces Como dice la doctora A mayor tiempo De exposición Mayor riesgo De sexino natal Entonces culminamos El embarazo No sé si me comprenden Pero en el paciente Pretérmino Es la gran duda Porque el tema Es que todavía no ha madurado Sus pulmoncitos Entonces ¿En qué momento Culminó el embarazo? Este es el caso Que yo les presento 33 semanas Perdí el líquido De hace dos horas Bienestar fetal Conservado No dinámica uterina No cambio cervical O sea No está en trabajo de parto Pero el líquido es claro ¿Qué hago? Normalmente Una paciente En pretérmino Que no hay dinámica uterina Y no hay signos De infección intraniótica Tiene que haber corticoterapia Maduración pulmonar Eso está de cajón Los antibióticos Inician ni bien Se produce el RPM También está de cajón Obviamente Tenemos que valorar La condición Tanto de la mamá Como el feto Para ver que si se altera Se acaba el embarazo ¿En qué condición Se va a acabar el embarazo? Cuando haya corioninitis Por ejemplo Corioninitis ya no es Sinónimo de Es conducta expectante Lo dejo bien claro Y lo soy bien enfático En alguna relación A una pregunta que me hicieron Corioninitis Con expectación no va Corioninitis Con culminación del embarazo Si va ¿Me quedó claro? Corioninitis Con culminación del embarazo Si va ¿Y doctor? ¿Y por qué si va? Porque la corioninitis Condiciona Morbibilidad materna Si tú quieres ser más expectante Con pérdida uterina Por sexis No sé si me comprendan Con sexis Entonces Y el pronóstico fetal También empeora Porque ya estamos hablando De una infección A nivel intrauterina En el ambiente Donde está el feto No sé si me comprende Perfecto Entonces corioninitis Sin importar La edad gestacional Se acaba el embarazo ¿Quedó claro? Ese concepto Corioninitis Sinónimo de acabar el embarazo Pero corioninitis No significa Sinónimo de cesárea Por si acaso Porque uno dice Acaba el embarazo Que es sinónimo de cesárea No Acabar el embarazo Puede ser inducción Me dejo en honder Provocar el parto Para que se termine el embarazo Que es la mejor La mejor vía Para acabar Un RPM Una corioninitis La vía vaginal Recuerden eso Solo se opera Y eso soy bien enfático Porque eso se llama así Así Casi los dominó al 100% Solo se opera Si hay sufrimiento Fetal agudo ¿Quedó claro? Acá cuál es la clave La de cesárea Se da corticoides Se da antibióticos Se hospitaliza Obviamente Hay monitoreo materno fetal Y se acaba Se prolonga el embarazo Lo más que se puede Cuando hay signo De infección intraniótica O compromiso fetal Se acaba el embarazo Recién ahí Yo he tenido el récord En el carrión Una paciente de 26 semanas Que ha durado exactamente Ahora 56 días Con RPM Ahora ¿Cuál es el problema De los RPM pre término? Y eso también Tengo que hacer enfático Generalmente A las 24 o 26 semanas Cuando se produce un RPM Sus huesos son más frágiles O más fuertes Que en relación A los a términos Son más frágiles ¿Sí o no? Entonces recuerden Que el líquido aniótico ¿De qué sirve? Como amortiguador De las presiones A nivel de la uterina No sé si me dejo Entonces Estos fetitos de 26 semanas Cuando duran mucho tiempo A veces pueden haber Deformaciones óseas No sé si me dejo Ese es el tema Pero bueno A esa señora Por ejemplo Todos los días Veíamos el líquido Y era clarito Todavía la temperatura El pulso Veíamos el tema De los lateos fetales Y tomábamos hemograma Para ver si había variación Ahora El RPM Ese es hoy también Otro tema bien enfático El RPM El tratamiento Cuando no haya infección Intraniótica O sea Si no hay corianionitis El tratamiento profiláctico Durá 7 días O sea Tú le cubres por 7 días Los dos primeros días Endovenoso Si tienes difunilendo venoso Y hay dos otros 5 o 7 días Por vía oral Porque también hay Lampicilina oral Pasados esos 7 días Ya no le das antibiótico Vuelves a iniciar antibióticos Si empieza a ser signo De infección intraniótica No sé si me dejo entender Los pretérminos Sí A término Hay quienes hacen Manejo conservador De que vaya a su casa Venga Pero igual Por el tema del riesgo De prolapse de cordón Sobre todo en los pretérminos No sé si me comprenden Y si es presentación alta Peor todavía Entonces Hay casos ¿No? 28 semanas RPM Todos los días viendo Y un momento Los latidos empiezan a alterarse Tú haces tu tacto Y ves que el cordón Se está saliendo Era un podálico No sé si me dejo Y la literatura lo refiere El mayor riesgo De complicaciones Que se pueda presentar En un RPM Pretérmino Con presentación alta Ya sea por podálico O que a veces Que el cordón se prolapse No sé si me dejo entender Por eso el tema De la hospitalización Muy bien La 16 ¿Me la contestan? La A Muy bien Ampiritro Cefasolina Como segunda opción Clindamicina Para los que son alérgicos A las penicilinas ¿Sí? No confundan Vuelvan a ser enfáticos Vuelvo a ser reiterativo Vuelvo a insistir RPM No es sinónimo De corioninitis ¿Que un RPM Te pueda llevar A la corioninitis? Sí Pero ya La corioninitis Ya implica un diagnóstico Y hay criterios Esta es una muy buena pregunta Hubo un estudio En los años 2006 Cuando yo le reúno El Oracle Que hablaba Sobre los antibióticos Útiles en RPM Ya sea pretérmino A término Y algunos que tenían Buena cobertura A nivel En la prevención De cesino natal Pero tenían algunos daños A nivel gastrointestinal fetal Entonces se desencogió Su uso Esa es la pregunta Ante casos De RPM Pretérmino ¿Cuál de los siguientes antibióticos No es aconsejable? ¿Cuál creen? Claro El ácido clavulánico Con amoxia Pues el ácido clavulánico La combinación Más que todo Necrosis intestinal Ahí había una correlación Buena pregunta Enterecolitis necrotizante Que es una de las complicaciones Más temidas Por los neodatólogos En los medios pretérminos Está asociado a masa ¿Será por daño Pues en su micro Su flora Que recién está comenzando A formarse Acuérdense Que hay un estudio Muy interesante Que le da con palo A las cesáreas selectivas Es que uno Dicen que esos niños Nacen con menor Biomasa Microbiota No sé si me dejo Entender Entonces son más susceptibles A infecciones Respiratorias A problemas alérgicos ¿No? Entonces como que La cesárea selectiva Sin indicación O sea porque Porque yo quiero Que me operen No sé si me dejo Entender Como que no debería ser Pero bueno Ya es un tema Son temas éticos Pero cada vez Salen más estudios De eso Pero igualito Se siguen operando Un montón En las clínicas Todavía lo transmiten Por televisión 18 Sigamos Paciente De 31 semanas Pérdida de líquido De hace 3 horas Es lo que refiere Pérdida de líquido De hace 3 horas Con contracciones uterinas Al examen 90-60 Altura uterina De 29 centímetros Ponderado Fetal 1750 Paciente febril Líquido Latido fertilizado 156 Dilatación 3 centímetros 100% Altura de presentación Menos nocefálico Marque lo correcto Eh Lo incorrecto Lo que pasa Es lo siguiente ¿Por qué incido En el peso? O sea Siempre cuando yo Era estudiante Decían Cristo O sea 33 Antes de 33 Tiene que nacer por cesárea Después de los 33 Poder haber chance vaginal En realidad Lo que se establece Ahora es el peso fetal Fetos por debajo De 1500 Si preferible Que nazcan por vía alta Porque al parto Si puede haber daño neurológico Dicen Sus cerebritos Sus cráneos Todavía no están adaptados A esas presiones Por encima de 1500 Este Deberían Si Tienen la opción De nacer por vía vaginal Que se debe dar ¿No? Eso es lo que Lo tengo bien claro Lo otro es que Cuando menos de 32 semanas Es Y hay la inminencia De parto pre término Hay riesgo de parálisis cerebral Por el hecho de la prematuridad ¿No? Se me dejo en general Entonces le dan Neuroprotector cerebral Que es el sulfato de magnesio ¿No? Obviamente Pues este Obviamente Si ya hay un trabajo De parto definido Como es este caso Pre término Ya no se Ya no se Tocoliza Hasta dos Se puede Tocolizar Después los dos Ya no conviene Tocolizar ¿Por qué? Porque está diciendo Te lo veo Y ya quiero salir Porque algo adentro Me está fastidiando ¿Me comprenden? Algo así más o menos En la traducción Entonces Obviamente Que yo tengo que darle Cobertura de una antibiótica Administración de sulfato de magnesio Hidratación La cesárea En este caso Si ya está dilatado Está de cabeza Está encajado El bienestar es correcto Y el peso es más de 1500 No es una indicación Esta es una pregunta Que si les puede venir Ya vino una pregunta Parecida a esta Contraindicación necesaria En el Ya En VIH Hay varias preguntas Que he hecho de VIH ¿A cuántas horas Después de iniciar el RPM En pacientes con VIH Aumenta el riesgo De transmisión vertical? Por eso Si ya pasan 4 horas A veces como que Ya no tiene sentido Ya a veces Hacer cesárea Porque ya El riesgo ya se dio No sé si me dejo entender Son las 4 horas Esa fue la pregunta De 2017 Parecida Parecida Lean bien 33 semanas Perde líquido Hace 8 horas Con contracciones uterinas 90 a 60 en presión 30 de altura uterina 2.100 Febril Lativos fetales 163 Dilatación 2 100% Cefálico Marque lo correcto Ya está febril Ya ¿Qué es lo más? ¿Qué está haciendo Cuando ya hay fiebre? Ya hay un RPM Corionionitis Acá la clave es la C Se culmina el embarazo No tocolisis Nunca una corionionitis Y ahí hay una pregunta Que les he planteado Contraindicación de tocolisis La cobertura antibiótica Ya desde el momento Porque es RPM No sé si me dejo entender Corticoterapia Completar la corticoterapia Son 24 48 horas No sé si me dejo entender A ver Hay dos esquemas de corticoterapia Para recordar Uno con la dexametasona Que es 12 miligramos Intramusculares Cada Cada 12 horas Por 4 dosis ¿Está bien? ¿Ya? Y la otra es Betametasona 12 miligramos Intramuscular Cada 24 horas Dos dosis Y el efecto máximo Va a durar 24 Se va a lograr 24 horas Después de culminar La última dosis ¿Quedó claro? Entonces No, no va Sulfato de magnesio La indicación es Antes de las 32 semanas Como neuroprotector cerebral Y acá hay otro tipo de clave Pero que se ajusta Más o menos Al cuadro Recuerden Vean el enunciado Vean las claves Y buscan la mejor respuesta ¿No? Que De la que le van planteando Es una paciente 33 semanas Dos días De perdió líquido Febril Dolor en hipogastro Líquido con mal olor La cardiotocografía Es 1 O sea que todavía Están los latidos Dentro de los parámetros Normales Cefálicos Ya está dilatando 4 centímetros Ponderado fetal 2001 gramos ¿Cuál es lo más adecuado En lo prioritario En este caso? Nada Que avance el embarazo Nada más Perdón Que avance el trabajo de parto Ya no lo detengas No sé si me comprende Cesárea no le vas a hacer Porque todavía La cardiotocografía Está dentro de lo correcto Acá la cobertura antibiótica Es exclema triple Acuérdense Es Ampi Genta Y clindamicina Ese es uno La otra es Cestrazona Gentamicina Clindamicina No sé si me dejo entender Esquema triple Utilizan En corioninitis Doctor Y siendo ya más avanzado Disculpa Yo ya me siento R1 Le quiero hacer La siguiente pregunta Este ¿Se le puede dar Aunque sea una dosis De corticoide Para que gane Alguito de los pulmones? Sí Pero no vas a esperar A completar Pero no vas a Hasta que completes Para acabar el embarazo Te puede alcanzar Inclusive hasta 2-2 Si no sé si me dejo entender Porque ese ritmo Que va sale rápido Uno es mejor que ninguno Pero ese es un tema Más avanzado No creo que le hagan Esa pregunta En el examen Pero no es hidrocortisona Es dexametasona O betametasona A Paciente de 30 semanas Desde hace 2 horas Líquido claro Perdí el RPM Desde hace 2 horas Líquido claro Latidos normales Cabeza fetal Extrafélvica ¿Cuál es el mayor riesgo O complicación? Ya les expliqué Ya les dije La verdad Me ha pasado dos veces Y hemos entrado Pero Bueno Me acuerdo que una La pobre interna Tuvo que entrar a sala Con su mano Empujando Y le hemos envuelto O sea En sala de operaciones Con todo interno No sé si me dejo Una vez que sacaba el bebé Recién ahí Este ya sal ¿No? ¿Entiendes? Sí, sí hemos hecho Y ustedes también Habrán tenido oportunidad Alguna vez en su internado En un prolaxo Y todo lo demás No Espero Es para sudar La B Prolaxe cordón umbilical El esquema recomendado En caso de corioninitis Es ampicilina con gentamicina En caso de cesárea Se recomienda agregar ¿Qué? ¿Por qué se recomienda agregar? Acuérdense Si tu oías Operar una corioninitis Ese líquido está contaminado No sé si me dejo entender Se va a diseminar Pero toda la cavidad Toda la cavidad abdominal A nivel peritoneal Entonces Hay riesgo de complicaciones Infecciosas A nivel intraperitoneal Por operar una corioninitis Pero supongamos Que es un sufrimiento fetal Un verdadero sufrimiento fetal Una bradicardia persistente Ya no hay de otra No sé si me comprenden Se le agrega clindamicina Ya Para neyrobios Le han leído la pregunta No he dicho ¿Por qué se opera una corioninitis? Son signos de corioninitis Excepto ¿Siempre va a haber fiebre? En la clínica mente Sí Debería haber fiebre Debe haber dolor Este A nivel lipogastro Útero irritable La misma corioninitis También desencadena El trabajo de parto ¿Ya? Puede haber líquido Con mal olor Haces una muestra de líquido Gran coloración Grande sal de positiva Hemograma alterado Este PCR Aumentado ¿Ya? Entonces Lo primero son variables clínicas Lo otro son variables subclínicas ¿Me dejo entender? Acuérdense Que si hay fiebre materna También hay taquicardia materna Y taquicardia fetal Si hay bradicardia No es por la corioninitis Es porque el feto Se está 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 Aumentando La de Esta es una muy buena pregunta Ante una paciente Con 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 RPM Pre-termino prolongado Sin clínica Evidente de corioninitis La pregunta es ¿Se estará infectando el útero? Porque hay la corioninitis subclínica La anterior La de fiebre Dolor en hipogastro Útero irritable El líquido con mal olor Bacán Es fácil ¿No? Pero El tema es Ya me ahoyaban 15 días De RPM ¿Cómo sabemos? Porque hay estudios Que han demostrado Que la corioninitis subclínica También tiene impacto Sobre el desarrollo Neuronal fetal No sé si me dejo entender Hemograma Sí Cultivo de líquido amniótico También Coloración grande Líquido amniótico Proteína C reactiva Cuantitativa también Por encima de 6 Se considera que es Este un punto de corte Adecuado para establecer Obviamente Se ha hecho un seguimiento Al inicio comenzó con 0 Punto 7 1 2 Y ya está en 6 Guarda Ya está pasando Porque la proteína C reactiva En general es inespecífica Puede darte hasta por un dolor de garganta Un dolor de oídos Pero Si ya tú ves que va en progresión Con una pérdida de líquido Con una alteración del hemograma Con un líquido gran Que va Con un gran líquido Que se va alterando Tú ya vas sumando evidencia No sé si me dejo entender La suma es lo que hace La respuesta Antiestrectolicina No sirve para lo que es Corioninitis Hay unas pruebas Inclusive que toman Dosaje de interleuquinas La 6 y la 1 Por ejemplo En líquido agniótico Para ver si su valor Se está aumentando Con respecto a lo que debe Hay una tabla Y ver si está Si está haciendo Corioninitis Pero bueno No es el caso Este es Otra muy buena pregunta ¿Son hallazgos bioquímicos De líquido agniótico En caso de Corioninitis Excepto Ah mira Aquí le está Hablando de interleuquina O sea Esta sí es Lo otro es que Los leucocitos Están aumentados También es correcto Hay glucorraquia Se va disminuyendo Es igual que en la Meningitis También hay disminución De líquido De glucosa En líquido Ráquidio Igualito Pasen A nivel de Las bacterias Se lo están comiendo La pobre glucosa De H elevada También De HL Lo que no es Es la estereasa Leucocitaria Disminuida Es aumentada Así nomás En cualitativa Aumentada Disminuida Lo que dicen No me pregunten Un valor Porque no lo sé Les soy sincero Muy bien Ya creo que He cubierto Todo lo que es RPM Así que no creo Que les cojan En alguna pregunta De RPM Vamos a la 27 Vamos a hablar Un poco de Isoinmunización RH Que es la más frecuente Porque hay otro tipo Del grupo A O del grupo Kelly Pero lo más frecuente Y lo que más preguntan En los exámenes Es Isoinmunización RH Miren Paréntesis Yo he estado revisando Los últimos 20 años Y parece como que El pata saca Sus preguntas De mis clases Entonces A lo que voy Es la capacidad De poder resumir Tanto tema En 100 preguntas Que abusivo Pero bueno Ahí vamos La mayoría de casos De disinmunización Se produce ¿Cuándo? Eso es básico Lo primero que tienen Que saber es Cuando la madre Es RH negativo Y el feto RH positivo En la D Y eso ocurre Cuando la mamá Es RH negativo Y se casa Con un pata RH positivo Porque acuérdense Que el RH positivo Es simplemente Dominancia Entonces para que Sea RH negativo Tiene que ser Recesivo O sea Tendrían que ser Los dos RH negativos Para que el hijo Salga RH negativo No sé si me comprende Entonces Estas pacientes En realidad En el primer embarazo No hay mayor problema Porque tiene que haber Sensibilización O sea Tiene que haber contacto Entrando en la sangre materna Con la sangre fetal Entonces se produce Después del primer embarazo O se va a producir En situaciones Que ustedes No lo han advertido Era una mujer RH negativo Tuvo un embarazo ectópico Pero no lo contamos Para el siguiente embarazo Porque es más grande O era una mujer Con Aborto incompleto No sé si me dejo O porque se le sometió A un procedimiento Pues este De diagnóstico Como era RH negativo Y encima 45 años Su primer bebé Por ahí que le hicieron Una neocentesis Para ver si era O biopsia O biopsia Para ver si tenía Neoploidía Todo normal Todo chévere Pero ahí había otras bases No sé si me dejo Una en producción anticuerpo La cuestión es que La prevención de rutina Anteparto De insomunización RH Consiste en administrar Esto 300 microgramos De inmunoglobulina Antib A las gestantes RH negativas Pero a partir de que semana Sobre todo En los primeros embarazos La respuesta es 28 semanas Protocolo Teóricamente Porque ahí es donde Hay quizás La mayor probabilidad Que haya una apertura De la barrera Feto-presentar Y por ahí Que pueda haber Un mínimo contacto De sangre Teóricamente Se da Por la pérdida De citotrófagos Ah, sí Primer embarazo O los embarazos Susiquientes Si has recibido Ahorita les voy a explicar Algunos ejemplos Miren Resulta que Esta es una mujer Ya su tercer bebé Ya tuvo dos Estaba nueve semanas Ella es O negativo En la anterior No recibió Inmunoprofilaxis O sea Tuvo suerte Que en el primero Bueno, no pasó nada En el segundo También tuvo la suerte Que no pasó nada Está en el tercero Algo puede pasar ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué es lo primero Que tiene que pasar O solicitar el médico Ante esa condición clínica? Claro Para ver si la paciente Está sensibilizada En el embarazo anterior ¿Y eso cómo lo logras? El test de Kuhn Indirecto ¿No? El test de Kuhn Indirecto La B Resulta Que esta gestante Tiene veintiocho semanas Yo siempre planteo Las preguntas Así como si fueran Teorías Como para que vayan contestando Y ya se vayan fijando Veintiocho semanas Tiene cuatro hijos Cuarto embarazo Perdón Tuvo un aborto Tuvo dos hijos A término Dos vivos O negativo Le hacen el test de Kuhn Sale positivo A títulos de 1 en 16 ¿Cuál sería su recomendación? Entonces cuando hay Test de Kuhn positivo La pregunta es ¿Estará afectando ya A los anticuerpos Al fetito? ¿Y qué es lo que va a producir? ¿O qué es lo que más Tenemos miedo que produzca? La anemia fetal La anemia severa Te lleva a hidros No sé si me voy a condenar Pero lo que tienes que valorar Es si hay anemia o no Y antiguamente Lo que hacíamos Era tomar líquido aniótico Y hacíamos espectrofotrometría Para ver el test de Lilley Y ver Qué probabilidad de bilirrubina Había en líquido aniótico Quiere decir por hemólisis No sé si me voy a condenar Pero ahora lo que hacemos Es valorar La anemia de una forma Más directa No, perdón Menos invasiva Pero con casi mayor exactitud Y fue pregunta Ya del 2017 Esta ¿Qué hacemos? Les presento Doppler Doppler de las arterias Bueno, ahí les digo ahorita La siguiente pregunta Hacíamos velocimetría Doppler A ver Yo les pregunto ¿Un feto con anemia Tiene mayor viscosidad O menor viscosidad? Menor viscosidad Entonces la sangre viaja más Veloz No sé si me dejo entender Y eso es lo que calcula El Doppler La velocidad con la que viaja La sangre Sobre todo en una arteria Y hay una tabla La velocidad que debe tener Para edad gestacional Si está sobrepasando Esa velocidad Quiere decir que está muy rápido Lo más probable es que tenga anemia Si sale ahí recién positivo El Doppler Ahí recién le tomo sangre fetal No sé si me dejo Hago un corto de sentencia 30 31 Acá está la pregunta Esta fue pregunta de examen Y esa pregunta Yo la he estado planteando Desde que se fundó en la academia Y recién me ligué en el 2017 No quiero decir que Mis preguntas de ahora Van a arreglar en el 2025 Ya ustedes van a entrar Por esa época Supongo Entonces en la evaluación De anemia fetal Por eso inmunización RH En pacientes con test No, yo hago todas las preguntas Cubiertas a Biosi por haber O sea, si les vienen Preguntas fáciles Bien por ustedes Pues no Pero tengan en cuenta Si las fáciles vienen La mayoría las va a contestar El tema son las que no Las que va a diferenciar En que ingresen o no En la evaluación de anemia fetal Por eso inmunización RH En pacientes con test de Q1 positivo Se utiliza la velocidad de él De la arteria fetal Antes de las 35 semanas Eso sí, se recomienda Que sea antes de las 35 semanas No, después ya no funciona mucho Es la clave El pico sistólico De la arteria cerebral media Eso es lo que Y eso ya fue pregunta En el 2017 35 Después de la 35 No es muy predictivo Su valor Entonces ahí tienes que usar Otras variables Para saber si hay anemia Pero nuestra mayor preocupación Y siempre insisto O sea La anemia fetal puede suceder En cualquier momento del embarazo Pero la mayor preocupación Son cuando son antes De las 34 semanas Porque son fetos pretérminos No sé si me dejo Y no podemos acabar el embarazo O no deberíamos acabar tan pronto No sé si me dejo Por el tema de la prematuridad Hay situaciones en que ya Bueno, ni modo Pero acá lo que se maneja Son un tira y afloje Y en el momento oportuno Ya lo sacamos No sé si me dejo Y esta es la pregunta Que mencionó una colega O la frase ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos Representa anemia fetal severa? O sea Cuando ya veas eso Es porque el feto Pues está con hemoglobina De 4 De 5 Ya bien baja Su hemoglobina El hidrox El hidrox Cuando está con hemoglobina El hidrox quiere decir Edema generalizado fetal No sé si me dejo Lo que en el equivalente humano Estrauterino es Anasalca No sé si me dejo Dígame caballero Cordocentesis O sea Ya tomarle el cordón fetal sangre Para saber el valor exacto De hemoglobina Y de acuerdo a eso Calcular cuánto de sangre Le vas a transfundir Así que requiero No sé si me dejo Y acá está la pregunta Paciente 32 semanas O negativo Pico sistólico De arteria cerebral media Fetal Cerebral No cerebelar Porque la clave Que viene en el 2017 Hubo cerebelaria Y media le pusieron Y la otra fue cerebral anterior También O sea Hubo varias trampitas ahí Es cerebral media Por encima de 1.5 Desviación estándar Para el edad gestacional O sea Está veloz ¿Cuál es la recomendación? La respuesta es cordocentesis Lo que me está preguntando el doctor La 33 La respuesta es la B Cordocentesis Ahora Hay anemias leves Y hay anemias severas Obviamente se van a transfundir Las severas Y ahí va Justa la siguiente pregunta Es eso La transfusión intrauterina Está indicada Cuando la hemoglobina fetal Está por debajo de Para la edad gestacional La clave es la C 4 deviaciones estándar Para la edad gestacional Ahí se indica Transfusión intrauterina Antes de eso Lo estás controlando Doppler Todas las semanas Semanal Semanal Para ver 4 deviaciones enteras Más o menos Implica algo De menos de 9 Hemoglobina 8 aproximadamente Pero así salen los protocolos Menos 4 O sea Tienes que ir con tu tablita A ver Tiene 32 semanas Tiene esto de hemoglobina No, todavía falta No sé si me acuerdo No es que estás metiendo Aguja para tomar líquido Líquido ¿A quiénes les voy a dar Inmunoprofilaxis Para la deshumanización Excepto? Claro Si tienes un feto RH negativo No hay necesidad De dar inmunoprofilaxis ¿No? Me dejo entender Ahora ¿Cómo sabe? Se llama genotipado fetal Se llama la prueba Que se hace ¿No? En la sangre materna Hacen genotipado fetal En sangre materna Para ver El grupo sanguíneo fetal Por ejemplo Una de las cosas Que ha salido actualmente Hablando de los Down Los chiquitos Down ¿No? Que se ha celebrado su día Este Es que cuando tú tienes Un Transducencia nucal Aumentada Antes Lo que se decía Era la biopsia Biosidades coreales No sé si me dejo entender Para saber Este El riesgo Pues El cariotipo Pero es una prueba invasiva Ahora han sacado Este El ADN fetal No sé si me dejo entender En sangre materna O sea Sin necesidad De meter aguja Una muestra de sangre materna Para ver el ADN fetal ¿No? Y si tiene riesgo De aneuploidía ¿Cuánto cuesta? 5.000 soles Creo Pero Toma la muestra Y lo mandan a Estados Unidos Y te regresa Pues a las dos semanas ¿No? El resultado Pero sí ROE Cuando tú tienes un aborto incompleto Dale inmunoprofilaxis Después del procedimiento Previo al procedimiento Agniocentesis También Después del procedimiento Embarazo ectópico También Gestante de 28 semanas RH negativo Pero si hay un genotipado fetal De RH negativo Ya no tiene sentido Porque no va a haber Pues sin su humanización No va a haber Esta producción de ticuerpos Sí Cualquier tipo de aborto En general ¿No? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay trasvase ya De sangre materna Con fetal No sé si me dejo entender Y esta es una pregunta Muy interesante Antes de las 72 horas Sí Claro Si ese ya de RH negativo Obviamente estoy hablando Sí Sí ¿Ya? Después ya no No, no, no No Antes de las 72 Igualito como si fuera un puerto puerperio Que se da desde las 72 horas Igualito ¿Ya? Ese sí Ese es correcto Pero tú vas a decir Doctor ¿Y qué tal si el abortito Era este RH negativo? ¿Cómo saberlo? No sé si me dejo entender Difícil ¿No? En cambio un feto ya desarrollando Sí se puede saber El genotipado fetal Por sangre materna Ahora la pregunta es Es que para Para saber más o menos Lo que pasa es que En gestante 28 semanas Ya se sabe que la dosis 300 Pero en un aborto No sería 300 Es mucha cantidad Se hace este Aproximadamente Si es de la dosis de semana La indicación es 50 microgramos Les voy dando ese dato Me estaba olvidando Y Lo otro es Lo que se trata de hacer Es cuánto por volumen De sangre extravasada No sé si me dejo entender Se supone que son 10 microgramos Por cada mililitro de sangre extravasada Teóricamente O sea 30 mililitros 300 Después de 30 mililitros Ya la dosis es la misma Lo que se ha establecido El tema es que ¿Cómo saber? Entonces hay un test utilizado Para estimar el volumen De hemorragia del feto En proceso de insuminación ¿Cuánto ha habido de contacto Entre la sangre materna fetal? No sé si me comprendan Lo que hacen es Sacar muestras de mala madre Y buscan pues Hemoglobina fetal No sé si me dejo entender Y al buscar Hacen un subcuadro De tres simples Su extraposición Dice Ah tanto de sangre Ya se ha dado Ahora ¿Cómo se llama este test? Se llama Clay Hauer-Betker ¿Por qué lo planteo? Porque simplemente Es una peorincunta teórica Muy interesante Y que se le puede venir O sea Lo que yo trato es De cubrir todo Con respecto al tema No les estoy dejando Nada descubierto Muy bien Ya No los van a agarrar En RH Han hecho preguntas Claro 2014 2014-2 Si en el primer test de CUNS Que no me planteo como pregunta Sale negativo El próximo test de CUNS Es 12 semanas después Ya O sea La primera visita Antes de las 12 semanas El primer test de CUNS El otro a las 24 semanas Y el último a las 36 semanas Más o menos Es lo que se establece Ya El germen Con mayor asociación A corionitis Sin Uriop Sin RPM Ah Esa es una muy buena O sea Generalmente la mayoría De corionitis Está asociada A A RPM No sé si me dejó entender Pero el que está asociado Sin haber RPM ¿Cuál es? La A Urioplasma Micoplasma Ominis Son cambios fisiológicos En el embarazo Que pueden condicionar Itu Esa fisiología De la gestación Que es distinta A la no gestante Puede condicionar Itu ¿Hay dilatación ureteral? La respuesta es Si Hay estase visical Ya le he dicho El volumen posmisional Es mayor No Es con un V Un reflujo Vésico ureteral O sea Hay retorno Si es correcto Disculpen la La ortografía Aumento de filtrado Glomerular con glucosuria También Lo que hay es este La D es la respuesta Si hay Lo que hay Como se llama Es una alcalinización De la De la orina Pero eso no condiciona Tampoco pues este Itu La D Esta es otra buena pregunta Son factores de riesgo De Itu En el embarazo Excepto Bacteria Asintomática Diabetes Melitus Estado Socio-económico Bajo Nuliparidad O defecto Ginecológico La D El estado El nivel De Si es primer bebé Dos bebés Tres bebés No tienen mucha relación La bacteria Asintomática Inclusive es el principal Factor de riesgo Para lo que es Pielonefritis Dos tercios Dos tercios De las bacterias Asintomáticas Se alojan En la pelvis Renal La diabetes Por el tema Del aumento De la glucosa Cambió A nivel De lo que es Factores de adherencias A nivel del epitelio Urogenital También El estado socioeconómico Bajo Es por el poco acceso A los métodos De cribaje Pruebas de orina No sé si me dejo Dender Accesos a los sistemas De salud Y los defectos Furo ginecológicos Como la incontinencia urinaria El riñón Este El riñón hipoplásico El tema De los uréteres dobles Pueden generar Claro que sí Pregunta de examen Ya Cuchocientas veces Ha venido La gente microbiológico Más frecuente Asociado a ITU En la gestación Es En realidad Lo que vino La última vez Que ha sido el 2016 Agente etiológico Asociado a sexis Foc urinario Así vino ¿No? Pero es igual No sé mejor Andrés La E. coli No hay de otra Es el 80% Y el 90% De los cultivos De bio urinaria Acuérdense que si hay proteus Está asociado a Cálculos Si es que hay proteus Esta es una Muy buena pregunta Por estudios epidemiológicos En sensibilidad A hidrocultivo ¿Cuál es el antibiótico Con mayor ¿No? Valga la redundancia Sensibilidad O sea Casi todos los Curocultivos De gestantes Le hacen antibiograma Y todos te salen Que son E. coli positivos Pero hay uno Que sale Que antes Lo utilizábamos Lo dejamos de utilizar Porque teóricamente Era muy debilucho Pero ahora Con la era De los super antibióticos Que se han vuelto Resistentes a todos Este debilucho Ha vuelto a emerger Y sale casi 90% Sensible a eso Y bueno En algún momento Del embarazo Lo utilizamos ¿No? Porque no se puede Se usar en todo el embarazo La nitroforantoína Doctora Muy bien La humilde Nitroforantoína Sería bueno ver Cómo está la sensibilidad Con el cloranfenicol ¿No? Yo creo que Vuelta A emerger Me parece Sería bueno ver La sensibilidad Con el Bactrin Con el cotrimosazol También me parece Que ha vuelto a emerger Como lo hemos dejado Mucho de tiempo de lado Como que las bacterias Se han olvidado De esos antibióticos Y han generado resistencia Para otros ¿No? Para la levo Para la moxi Para el meropenem No Ah ya No se usaron En el primer trimestre Ni al final Del tercer trimestre O sea Las últimas 4 o 6 semanas Del embarazo No se recomienda Usar nitroforantoína Por Hiperbilirubinemia Neonatal Teóricamente No tiene No está asociado A teratogénesis Pero teóricamente No ha remo O sea Exactamente La causa No lo establecen Pero dice que Estadísticamente Ha visto que Niños Que claro Que tienen Algunas complicaciones Esos problemas De asma No se si me dejo En el Pero Por ejemplo Otro que están Cuestionando bastante Es el paracetamol En uso indiscriminado En el embarazo Que es asociado A asma Por ejemplo A ver 43 Paciente De 12 Semanitas Durante El control Penatal Se realiza Aurocultivo Encontrándose De más De 100.000 Unidades Formadora De colonia De coli En la Anagnesis Llega algún Tipo De molestias Urinarias O fiebre ¿Cuál Es el Diagnóstico? Así de simple Si tienes Si tienes un cultivo Positivo Y no tienes Ninguna molestia Ningún síntoma ¿Cómo se llaman Eso doctores? Bacteria Asintomática ¿Se trata? Sí Se trata 34 semanas Disuria Polacuria Tenemos vesical ¿De qué estamos Hablando acá Por ejemplo Ya? Cistitis Acuérdense que Para piel Tiene que ver Fiebre Y no necesariamente Síntomas urinarios Fiebre Dolor lumbar Náuseas Y vómitos Y un examen De orina Positiva Pero acá Tenemos síntomas De irritación Vesical No sé si me De espasmo A nivel Del músculo De trusor Estamos hablando De cistitis ¿Comprende? 34 semanas Obviamente voy pidiendo Una orina Para que corra Un cultivo Pero ¿Cuál Es el antibiótico Empírico De elección En el segundo En el tercer trimestre Casi al final Pregunta de examen A 2017 Las cefalosporinas De segunda generación Se aproxima La B La cefixima Es una cefalosporina De tercera generación Por vía oral La moxiácido clavulónico Ya les expliqué Por qué no se debe utilizar La nitro Igual Ya les expliqué Por qué no se utiliza Al final Lo que establecen Las guías Son la cefalosporina De segunda generación En cambio Si ya te viene Una paciente Con fiebre Escalofríos Dolor lumbar Náusea Vómito Y una orina patológica Eso se llama Pielonefritis Y la pielonefritis En la gestación ¿Cuál es el antibiótico De elección? Pielonefritis Sin importarle A edad gestacional La cetrazona Doctora Muy bien Cetrazona Salvo que demuestres Que sea resistente Pero vas En forma empírica Vas recortomando Tu cetrazona Vas corriendo Tu cultivo Hay una condición clínica En el embarazo Que se llama La iturrecurrente Cuando hay recurrencia De bacteriuria Asintomática O cistitis Después de dos tratamientos Completos Que se recomienda O sea además Se llama eso Terapia supresiva O sea Tú tienes una gestante Ya tú Te viene las 8 semanas Con itur Cultivo positivo Le das tratamiento Sigue siendo positivo Le vuelves a dar tratamiento Sigue siendo positivo ¿Qué tienes que hacer En ese sentido? Ese es uno O la otra Es que te hace Curó Vacanche Vere Pasó un mes Vuelve con itur Sale positivo Nuevamente Ya son dos episodios Le das vuelta Tratamiento Y vuelve a recurrir Ya En esa situación Que hay lo que hacer Terapia supresiva Y en qué consiste La terapia supresiva Dar antibióticos Hasta después Del postparto ¿Ya? ¿Qué se recomienda? Generalmente Una cefalosporina De primera generación ¿También se puede Dar amoxicilina? Sí Pero todo Hasta después Del Hasta después del parto Hasta cuatro semanas Postparto No Una vez al día No más Buena pregunta Una vez al día No más La terapia supresiva Es una vez al día Por las noches Por eso dice Ya Tres más Antes del descanso Como te digo Han sido preguntas Bien Buscaditas Para plantear Principal factor pronóstico En la transmisión vertical Del VIH En la gestación Puntual No hay No hay mayor que O sea El VIH se puede transmitir Este En el momento del parto Por la circulación Fetoplacentaria Por la lactancia Y todo lo demás Pero todo eso Va a depender De algún factor importante Que si está presente Se puede dar La transmisión vertical Si no Es poco probable Que es la carga viral La carga viral En los años 80 Cuando empezó El boom del VIH Digo el boom Porque explotó La epidemia Y todo lo demás Y bueno Se hizo ya algo mediático Este Era sinónimo Pues de mujer gestante Con VIH Cesárea Pero a la actualidad Si es una mujer Que recibe targa Y Con carga viral Es indetectable Y Hay condiciones obstétricas Puede dar parto vaginal Por si acaso Eso es importantísimo Y eso sí está bien establecido ¿Quedó claro? Pero ahí justamente Las preguntas que les planteo La transmisión En ese sentido La cesárea Te reduce la transmisión vertical A menos del 2% Y lo otro También a menos del 2% Entonces no hay diferencia Significativa En cuanto a transmisión Vertical No sé si me dejo entender Pero recibiendo targa Y con carga viral Casi cero No sé si me dejo entender Son dos condiciones Para dar parto vaginal B La mayor frecuencia De transmisión vertical De VIH En la gestación Se da en qué momento? En el momento del parto Acuérdense Más del 60% Se da en el momento del parto Y acá está la pregunta La 49 Son condiciones para parto vaginal En gestantes con VIH Excepto Tiene que haber tratamiento Retroviral durante la gestación No hay de otra Tiene que ser Viremia indetectable Perfecto Tiene que ser gestación Mayor de 34 semanas Y el bienestar conservado Si tu diagnóstico Recién lo haces Al final del embarazo No, no va ¿Quedó claro? O sea Es una paciente Que a las 14 semanas A su primer control prenatal Dice ¿Sabe qué señor? Tengo un informable Que usted es código blanco Se le explica y todo lo demás Se le hace la evaluación E inicia targa No sé si me dejo Tratamiento antirretroviral Eso ya lo habrán hecho con Lionel Lo que es targa y todo lo demás Ahí yo no me meto Porque ahí sí Es su especialidad de Lionel Pero yo voy a la parte obstétrica Condiciones y todo lo demás Y obviamente Una semana antes De culminar el embarazo Encontramos que la carga viral Es casi cero No sé si me dejo El bebé encajado Cuellos Cuellos Este bicho 10 por ejemplo No sé si me dejo En el pelviginecoide Tranquilamente Porque es igual Su transmisión es menor del 2% Igual que la de la cesárea ¿No es Mario? ¿Me comprenden? No sé si me dejo En cambio Ahí está Son indicaciones para cesárea En pacientes con VIH Excepto Si no ha tenido nunca Tratamiento retroviral Caballero Pero cesárea Si es gestante menor De 34 semanas Por ejemplo Una 32 semanas Con preeclampsia severa Y VIH positivo Caballero nomás Así tenga buenas condiciones Oestétricas No sé si me dejo Entender Diagnóstico VIH En el tercer trimestre O la viremia detectable ¿Qué pasa si es una paciente Que ha estado recibiendo No se sabe Pero sin control prenatal Nadie dice Se ha quedado Hace 8 horas Pierdo líquido La transmisión Ya se pudo haber dado No sé si me dejo entender No vas a prevenir nada Con la cesárea No sé si me comprende Entonces va Igual llega una paciente En dilatación 7 Sin control prenatal Le hacemos la prueba rápida No sé si hemos tenido Porque yo trabajo En el callao bastante Hemos visto Y sale positivo Bueno le damos Nevirapina Pero ya no hacemos cesárea Porque ya la dilatación Se dio 7 Dilatación No ya se había Ya se dio El trasfase de sangre No sé si me dejo entender Ya no tiene sentido ¿Comprendió? Son prácticas apropiadas En el intraparto En pacientes con VIH O sea ya es una paciente Que tiene el diagnóstico VIH Gestante a término Y entró a trabajo de parto Ya supongamos Que llegue con dilatación 7 Ya supongamos Entonces va Al trabajo de parto Entonces La dirección médica Para conseguir una progresión adecuada Es lo correcto O sea ya sea El partograma Ver si necesita acentuación O no De primera intención Ver como va la dinámica uterina Todo es perfecto Lo ideal es Mantener las membranas íntegras Lo más posible Por ejemplo Que llegue a dilatación 10 Y si puede salir con todo y bolsa Perfecto No sé si me dejo Ya cuando esté la casa Esa al final Puede romper Eso es lo ideal Eso sería lo ideal Evitar las episiotomías También es ideal En ese tipo de gestantes Que están en ese tipo de pacientes En trabajo de parto Y obviamente Ni bien sale al recién nacido Lavarlo inmediatamente Que es lo que pasa también Al momento de la cesárea Igual lo lavan O sea no hay diferencia Lo que sí está proscrito Es hacer pruebas invasivas Que impliquen Pues este Pérdida sanguínea O toma de sangre A nivel fetal Por ejemplo Supongamos que esté Una paciente En trabajo de parto Con una probabilidad Pues de sufrimiento Y uno quiere saber Porque la categoría De la cardiotocografía Te sale 2 Entonces tú no sabes Si es sufrimiento O no Entonces tú dices Mejor le toma un pH De sangre En la calota fetal De sangre No está Indicado Está proscrito Me dejó en Andrés Entonces las pruebas invasivas Durante el trabajo de parto Impliquen pues este Compromiso de sangre fetal O materno Están proscrito La B Miren Esta es una muy buena pregunta Resulta que es una paciente Gestante de VIH positivo Carga viral indetectable Con tratamiento Tárgaron de la gestación Pero tiene una condición estétrica O estétrica Que es la pelvis estrecha O sea Por la parte estétrica No va a ir a parto vaginal ¿Me dejo entender? Entonces ¿A partir de qué momento Se recomienda la cesárea lectiva? Dice Muy buena pregunta Ahí aplica lo que es El tema fetal ¿No? El tema de evitar La taquina transitoria Del recién nacido Y por condición pediátrica Ellos nos piden Que sean después De las 39 semanas Ahí Puede haber taquina Pero la probabilidad es menor ¿Ya? 39 semanas O ni bien inicia El trabajo de parto No sé si me dejo entender En cambio Mira la otra situación Es una paciente VIH positivo Carga viral detectable Sin tratamiento Tárgaron de la gestación Entonces Supongamos que le hicieran El diagnóstico A las 32 semanas Supongamos No A las 30 La cuestión es que No recibe targa Y encima Tiene viremia Entonces Ella va a ir a cesárea lectiva ¿No? En esa condición La pregunta es ¿En qué momento Se recomienda la cesárea lectiva? 38 ¿Ya? O ni bien comienza Se da el inicio Del trabajo de parto Comience Se da el inicio Del trabajo de parto Teóricamente Uno Por el tema De la taquignia Sería un poquito menos La probabilidad Con respecto a 37 Y bueno Va teóricamente Para recibir Algunos medicamentos Para que pueda Mejorar su Performance En lo que es la transmisión vertical No es lo que recomiendan Este Porque hay mayor riesgo De trabajo de parto En esa situación No sé si me dejo Cuando el bicho cambia Y entonces la situación Cambiaría en cuanto A la transmisión vertical Ni muy cerca Ni muy lejos O sea Les recomiendan justamente Un problema intermedio A término intermedio Le llaman a eso Esto les sacó De guías americanas Por si acaso Lo mismo Porque repiten Casi lo mismo En ese sentido 39 A ver Miren esta pregunta Gestante Que el primer control prenatal Se diagnostica VIH CD4 Mayor de 500 No infecciones concomitantes Cuando se recomiende Iniciar target 14 semanas Pasado el primer trimestre Gestante de 32 semanas Esta es otra muy buena pregunta Con preeclampsia severa Con daño de órgano blanco Caballero Se acaba el embarazo ¿No? Reciente diagnóstico de VIH A mi el caso Que siempre más me impactó En el tiempo que yo Trabajé en el carrión Yo ahora operé A unos 50 55 pacientes con VIH Bueno A los 7 años Que he estado ahí Una tacita alta ¿No? Pero siempre me voy a acordar De una chiquita Que fue por primera vez A las 34 semanas Más o menos A su control prenatal 18 años Y que recién se entera ¿No? Y teóricamente Una niña De buena familia Y todo lo demás Sin factores de riesgo ¿No? Le salen con esa gracia Entonces Uno nunca sabe Dónde está la enfermedad ¿Cuál es el antiretroviral Indicado previo a la cesárea? O sea Se le va a tener que hacer cesárea Por daño de órgano blanco Pero dos horas antes De iniciar la cesárea Se recomienda Pues que Para disminuir La carga viral Y por lo tanto Disminuir la transmisión Vertical también ¿No? ¿Cómo se llama eso? Nevirapina Muy bien doctor Nevirapina Ese es el que está indicado Mira Les voy a ser bien honestos Yo ya de esquemas No sé mucho Porque en realidad Yo hago el diagnóstico Y lo mando con el infectólogo Ya un poco Que en ese aspecto Supongo que Todos los esquemas Ustedes lo habrán hecho Con Con Leonel ¿No? Entonces Para no entrar en contradicciones ¿No? Pero lo que sí me encargo Es la parte obstétrica Indicaciones ¿No? En momentos De las intervenciones Condiciones para parto vaginal Porque eso sí ha venido ¿No? Entonces esto Pero la nevirapina Está indicada En esos casos 31 semanas VIH positivo Con RPM De hace 4 horas Sin control prenatal Con dinámica uterina Dilatación 2 centímetros ¿Cuáles son las recomendaciones? Excepto Miren Dicen que cuando la dilatación Es este Claro Más de 4 ya no tendría sentido ¿No? Pero antes de 4 puede ser Ahora el RPM Está de 4 Pero tampoco No tiene carga viral Este No se sabe ¿No? Controla Hay un poco Entonces hay que Hay que saber ¿De que debe iniciar nevirapina? Sí ¿Ya? Eh Monitoreo fetal Por el RPM Cobertura antibiótica También Lo más probable Dada la del contexto Es que sea cesareada En esa paciente Lo que está proscrito Sí o sí Es tocolizar No sé si me dejo entender La B Justo está en el límite 4 horitas No sé si me comprenden Muy bien Entonces ya hemos cubierto Lo que es Condiciones obstétricas En Una paciente gestante VIH Una paciente de 32 semanas Va por contracción De sutrinas continuas Al examen clínico Servicio corto, blando, central, permeable, un dedo Altura de presentación menos 2 ¿Cuáles serían las recomendaciones? Para saber las recomendaciones Uno tiene que saber el diagnóstico Entonces una paciente Menor de 37 semanas Peor aún Menor de 34 semanas Con dinámica uterina Y cambios cervicales ¿Eso cómo se llama? Amenaza de parto pretérmino Parto pretérmino O trabajo de parto pretérmino Es cuando ya hay dilatación Recuerden eso Entonces es una amenaza De parto pretérmino Y es la auténtica Ahí vamos a ver Lo que se maneja actualmente Qué parámetros clínicos Ecográficos Para tomar decisiones Pero una paciente Con amenaza de parto pretérmino Sin daño fetal Sin daño materno Obviamente se hospitaliza Obviamente reposa Se le induce la maduración pulmonar A través de los corticoides Ya les expliqué los esquemas Pero bueno Hay otras preguntas Para reforzar ese concepto Y se trata de ceder O bloquear la actividad uterina A través del atocólisis Pero por el hecho De tener parto pretérmino No está indicado antibiótico Solo se da antibiótico Si tú demuestras infección Por ejemplo Infección urinaria O Pérdida de líquido Ruptura de membranas Pero si no hay ruptura de membranas No hay infección demostrada El hecho de tener parto pretérmino Per se No genera el uso de antibióticos Eso está bien claro La clave es la C Ya Pero igual Las membranas íntegras No sé si me dejo entender Eso te va a proteger Difícil un poco Igual Es una puérpera Que está en trabajo de parto Dilatación 8 Entran 80 alumnos Pero no para prevenir Este Corianitis O endometritis Le dan Le dan antibióticos No sé si me dejo entender Lo que sí se recomienda Es evitar los tactos continuos Y la verdad La evaluación de una paciente En trabajo de parto Debe ser cada 2 Cada 4 horas No sé si me dejo entender Inclusive Actualmente Aplican la regla de los quintos Para ver la cabeza Donde qué presentación está Sin hacerlo por vía vaginal Y lo otro es Este Particularmente Evaluamos latidos Y cuando la paciente Diga Doctor Quiero pujar Sí Porque ahora lo que se busca Es que la paciente Te llame a pujar No es que tú le hagas pujar Ese es el estudio Que han hecho en Inglaterra Que ya les expliqué En algunas clases Este Mejora la tasa O disminuye la tasa De daño perineal No sé si me dejo entender Porque si tú le tienes A la paciente Puja Levanta la cabeza Puja Ya No sé si me dejo entender Entonces En cambio Cuando la cabeza Está bien descendida Comprimiendo el sacro En la parte de dotación Vas a pujar así No quieras No sé si me dejo Comprende Entonces ese es el tema Eso es lo malo Tenemos que Los hospitales públicos Docentes También hay que pensar En el paciente Pero que pasen Ocho alumnos A desfilar Ya los tiempos Han cambiado Antes Se hacía Bastante Se aprendía Bastante Por eso Pero Ya en esos tiempos Se están desapareciendo Son corticoides Indicados en la maduración Pulmonar ¿Cuáles son? ¿La B? Ah, la D Ya Ya está sudando Claro La dexametasona Y la metametasona Antes le daban Con palo A la dexa Decían que Producía La leucoencefalomalacia O sea Disminución De la sustancia gris Los fetos Y Nada Ya un estudio Que se llama El Betacode Ha demostrado Que no es así Que su efecto También es muy bueno Inclusive En cuanto a lo que es Lograr La respuesta ¿Cómo demuestras? Cuando esos pacientes Han recibido corticoides Y cuando nacen Pre términos Por ejemplo 33 semanas La mayoría Necesita menos problemas Menos sucio neonatal Menos problemas De ventilación mecánica Hay complicaciones Menos en el sentido de Son tres complicaciones Que trata de la prematuridad Uno Bueno El tema del distrés respiratorio Que eso ya lo sabemos El otro La necrosis Enterocolítica O enterocolitis Necrotizante Perdón Y el tercero Es la hemorragia Periventricular Cuando me refiero A periventricular Me refiero a los Ventrículos cerebrales Entonces disminuye Eso El uso de corticoides Sí Porque a pesar De que es corticoides No hay un aumento De la presión marcada Como uno superaría Y lo que predomina Ahí Es El pulmón Y vamos a hablar Algunos casos De preeclampsia severa Donde sí se puede usar Se hospitaliza Para corticoterapia Son casos puntuales Ahora El otro tema De los corticoides Que lo usaban en gel Para mejorar La sobrevida Por plaquetopenia Pero lo que se ha demostrado Ahí es que Mejora la foto O sea Aumenta el nivel De plaquetas Para la toma Pero después En el tema de mortalidad En final No ha disminuido La incidencia No sé Si me acuerdo No sé Como que corticoides Para ese tema No va Dígame otro Nivel de absorción A nivel de afecto placentario Es mejor Dice que Como se llama Que por vía La mayor concentración En los pulmones fetales En la inducción de sulfactante Se logra con vía intramuscular Que con vía endovenosa Se ha hecho La comparación Por estudios De seguimiento Primero Respuesta clínica Y dos Por seguimientos En el índice De Milina Fingomilina Lecitina Perdón Para ver lo que es Maduración pulmonar Y teóricamente Con vía intramuscular Es mucho mejor La respuesta Que con vía endovenosa ¿Por qué? Nadie te lo explica Pero es mejor respuesta Porque teóricamente Endovenosa Sería más fácil Mayor vía de espinilidad Y todo lo demás Pero la vía intramuscular Es la que En estudios epidemiológicos Ha tenido mejor respuesta Entonces es la vía Que se opta Son corticoides Indicados en neumoración pulmonar Entonces la clave La D Hay un programa Ahora Que me lo menciona Doctor Se llama Quantum Programa ecográfico Que es muy bueno Es poco carito Por eso Lo que yo sepa Acá en Perú No lo quieren A ningún centro Por ecografía Saber ya si está El pulmón maduro Porque si ustedes me preguntan Que exámenes Para saber si hay Inmaduración pulmonar Uno es líquido Amniótico Y hacen el índice Lecitines Fingomilines Uno Dos El cuerpo Lamelares No sé si me dejo entender Tres El tres de Clemens Pero son pruebas invasivas Ahora hay un estudio Que evalúa El flujo A nivel De las arterias Del ismo aórtico A nivel De las arterias pulmonares Y de acuerdo A esos percentiles Si está respondiendo Entonces En los estudios Que se han hecho Con la bien dovenosa Y la entrega ventromuscular Comparativamente Mejor performancia En cuanto a Inducción De la maduración pulmonar Es logrado con la vientra muscular ¿Por qué? No se sabe Pero bueno No hay una explicación Aceptada Pero lo que es cierto Es que los resultados Desde el punto de vista Epidemiológico Dicen que va mejor La vientra muscular Que la vientro venosa Entonces Lo que hacen Teóricamente Es corticoides Y con esos programas Ver si ya está maduro Y cosa que ya Se decide Acabar el embarazo En el tiempo que Corresponda ¿Cuándo se indica La corticoterapia? Después de la 24 semanas Obviamente O sea la B Hasta las 34 semanas Con 6 días Clave B Medicamentos administrados Para prevención De parálisis cerebral En partos Pretérminos Menores de 32 semanas O sea ya les expliqué Más o menos Que la prematuridad extrema Por hecho de ser Prematura extrema Condiciona Desarrollo neuronal Deficiente Neurológico deficiente Entonces son niños Que tienen mayor incidencia De parálisis cerebral Por el hecho de ser Prematuros Nada más Comprenden En ese tipo Lo que se ha hecho Se han hecho varios estudios De prevención Y el medicamento Que ha demostrado Que es útil Para prevenir Ante ninguna inminencia De partos Pretérminos En gestante Menores de 32 semanas Es el sulfato De magnesio Si se ha comparado El estudio es relativamente sencillo Dos brazos Obviamente todos son Pretérminos Menores de 32 semanas A los que se le dio Sulfato de magnesio Y a los que no se le dio Sulfato de magnesio Indicado ¿Cuál es la dosis? Si me preguntaran Es la misma Para lo que es Preclancia Dosis de ataque 4 gramos Y a raíz De un gramito Por hora Hasta que se produzca El nacimiento Sulfato de magnesio Como profiláctico En la prevención De parálisis cerebral En partos pretérminos Menores de 32 semanas No es útil Como otocolítico Esa es una muy buena pregunta Le explico por qué Porque se han usado Un montón De medicamentos Como otocolisis Y en algunos centros Todavía siguen Utilizando esos medicamentos Pero lo que se ha demostrado Es que algunos Si son Son útiles Y otros no Pregunta ¿Qué hace un otocolítico? El otocolítico Lo que hace Es disminuir La frecuencia Y por último Bloquear la actividad uterina ¿Cómo? Va a depender Acuérdense que El quien hace la contracción Es el miometrio Y el miometrio Puede contraerse Por varias vías Uno por la vía del calcio Acuérdense que el músculo Necesita calcio Para poder contraerse Por la vía De las prostaglandinas También recuerden Que también eso se da A nivel miometrial Por la vía De la oxitocina ¿No? Y por los agonistas beta Por los receptores beta ¿No? Entonces Por cualquiera de esas vías Uno puede incidir En el bloqueo Si quiero bloquear La vía del calcio ¿Qué utilizo? Blockadores de canales de calcio O antagonistas De canales de calcio ¿Cuál es el más útil? Y feipino Perfecto Si quiero La actividad de los receptores beta ¿No? Los análogos beta Tenemos el salbutamol No es muy útil En la parte obstétrica Tenemos el albuterol Tampoco es muy útil En la parte obstétrica Pero tenemos uno similar Que es la ritrodrina La E Correcto ¿Sabes qué? Yo quiero mejor Bloquear la actividad De las oxitocinas O sea Un antagonista De los receptores de oxitocina ¿Cómo se llama ese fármaco? Atosibam Perfecto Pero mejor Uso la vía de las prostaglandinas Claro que ese medicamento Se vuelve a insistir Antes de las 32 semanas ¿Qué uso? Aines 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 ¿Cuál utilizábamos? La endometasina El que no es útil No sirve como otocolítico Es inefectivo como otocolítico Para nada Se debe utilizar como otocolítico Escuchen bien Como otocolítico Es el sulfato de magnesio El que tiene mejor perfil farmacológico En menos efectos adversos Y mejor utilizado Y menos costo Es el nifeipino ¿No? Y el otro es el atosibam Más o menos En ese orden Según las clínicas norteamericanas Buena pregunta El problema del ritrodrina Por ejemplo doctor Es este Una taquicardia fetal Brutal Y una taquicardia materna Frutal Tremor No se me jodan Es como que le dieras Salbutamol Pero por vía sistémica Igualito Se pone en la paciente temblorosa Suda bastante Y la ansiedad Pero sobre todo La taquicardia fetal Que tú no sabes Si es por un tema De descomposición Este De bienestar O por el tema del efecto No se me comprenden Antes usaban el materlac Que la isosuprina Que era similar Al ritrodrina Ahora La endometasina Su problema es Este Que no se debe usar Después de las 32 semanas No se me comprenden El nifeipino Si se puede utilizar Este Dosis máxima Hasta 120 miligramos ¿No? No afecta La circulación Fetoplacentaria Teóricamente No tiene mayor incidencia En el tema materno Muy casos raros De hipotensión O problemas simpáticos Miméticos Intrínsecos Igual que la tosiva ¿No? Pero con los otros Si ha habido algún tema De dificultad Ahora Antes decían Si no funciona uno Prueba con otro Pero teóricamente El que escoges Es que debe funcionar Y si no funciona Es porque no Simplemente Ya el feto Quiere salir ¿No? Ya deberías dejar La evolución Es punto En el trabajo De parto El parto Pretérmino Seamos honestos Su tasa A nivel mundial Sigue igual Como en los años 60 No ha variado Más o menos Un 12% En promedio 13 Algunos Algunas Serios 10 Pero va en ese rango Lo que ha mejorado Lo que ha variado Lo que es La sobrevida De esos niños No se mejoran Porque hay Sulfactante Para usar Detectivo sintético Hay ventilación mecánica Hay unidades De cuidados intensivos Neonatales Hay personal Calificado Ya en procedimientos Para poder Mejorar la sobrevida De ese tipo De pacientes Pero la tasa Si igual Lo que hace suponer Lo que hace suponer Que bueno Que hay un factor Pues intrínseco En la persona Que lo lleva Parto pretérmino Es más Pregunta de San Marco 2011 Fue El principal El principal Factor de riesgo Para parto pretérmino Es el antecedente De parto pretérmino Previo No se si me comprende Esas No hay vuelta Que darle Pero la pregunta Es ¿Se puede venir El parto pretérmino? Y bueno Y acaba La orientación Se dice Se dice Que cuando tienes Una paciente Por ejemplo Que ya tuvo Este Que ya tuvo Partos pretérminos Anteriores Debería recibir Un fármaco En la gestación Que va a iniciar O que está iniciando Para prevenir El parto pretérmino A partir de la semana 12 Hasta la semana 34 Se recomienda eso Y esa es la orientación De la pregunta Paciente de 12 semanas Acude a control Prognatal Se consigna Su tercer embarazo Y ha tenido Dos partos pretérminos Según se ve En la fórmula Ostétrica ¿Cuál sería La recomendación En la prevención Del parto pretérmino? ¿Qué le doy? ¿O qué le ofrezco? Mira Sabes que tú Ya has tenido El primero Parto pretérmino El segundo Parto pretérmino El tercero Probablemente sea Parto pretérmino O sea Tú ya estás predispuesta Desde el punto de vista De antecedentes personales A hacer parto pretérmino ¿Qué le ofrecemos A esa paciente De alguna forma Para disminuir La incidencia De parto pretérmino O que llegue a gestaciones Un poquito más avanzadas Casi a término Entonces Lo que se ha demostrado Es este Lo que se me mostró En Estados Unidos Es un inyectable Que se llamaba 17 17-OH progesterona El caproato de progesterona Ya Ese es lo que se utilizaba ¿No? Entonces Pero como el El caproato de progesterona Es muy carito Ya Implica muchos Muchos costos Para los servicios médicos Entonces Quisieron ver Alguna alternativa Y quisieron saber Si realmente El caproato de progesterona Tiene su Su bioequivalente En Medina Latinoamérica Y usaban la progesterona Micronizada Entonces Si hubo un estudio fuerte De Falcón Así se llamaba Un argentino Y que sí Pues sí Sí vio que Sí era útil Que tenía casi La misma equivalencia Y empezaron a manejarse Pues no La mejor dosis Para administrar progesterona Es vía vaginal Recuerden Si me preguntan eso Es la vía intravaginal Mejor que la oral Y se usa De la semana 12 A la semana 34 Entonces la clave Es la progesterona Pero Eso está indicado En dos condiciones Les vuelvo a repetir No es que por ejemplo Acá uno de los doctores Tenga un paciente Que es su primer embarazo Y le doy De frente progesterona Para prevenir Pre-término Uno que ya has tenido Antecedente parto Pre-término Tú No tu mamá No tu hermana O otro O otro que una ecografía Las 18 semanas De longitud cervical Haya demostrado Que tu cuello Es cortito Pero el cuello uterino Me refiero Es corto También ahí es útil Ahí si en las primerizas Puede ser Por ejemplo Que venga con una longitud cervical De 15 milímetros No Ahí le das Comproso De progesterona Este es un caso interesante Y es lo que más común Sucede en las emergencias Mujer de 35 semanas Disque con contracciones Utrinas continuas Bienestar fetal Conservado Longitud cefálico Bienestar fetal Conservado Cefálico Longitud cervical De 10 milímetros ¿Cuál sería la recomendación? Lo que pasa Es que El comentario Va Lo que les voy a comentar Va lo siguiente Una cosa es Cuando viene la paciente Dice contracciones uterinas Y tú dices Bueno Vamos a comprobar Y una cosa es poner tu mano Y otra cosa es Demostrar cuantitativamente Si hay contracciones Segundo A ver Doctor R1 Revise Ah doctor Es un cerviz corto Blando Permeable a dos dedos A altura de presentación Pero a ver El R2 Que revise No doctor Para mí está largo Posterior Cerrado Ah yo No para mí está intermedio Entonces hay tres opiniones Difíritas en una misma paciente Es que el tacto vaginal es Subjetivo Muy bien Es subjetivo Entonces Pucha y ahora ¿A quién le hago caso? ¿Cómo hacemos? Me hago caso a mí A los colegas Y si le mando a su casa Y la paciente viene con el bebito Pucha me demanda Porque no van a haberlo hospitalizado ¿No? Entonces este ¿Qué hacemos? Fácil Mejor valoramos el cuello uterino En forma cuantitativa ¿Qué hacemos? Longitud cervical Por vía transvaginal Longitud cervical Perfecto Punto de corte 25 milímetros 25 en adelante La probabilidad de que el parto pretérmino Se dé en los próximos 7 días es bajo Por debajo de 25 milímetros 20, 15 Que se dé en los próximos 7 días Más la dinámica uterina Corroborada por cardiotocografía Es alta Caballero nomás Para esa paciente Es la verdadera amenaza Parto pretérmino ¿Qué hacemos? Pero acá hay un detalle ¿Qué edad gestacional tiene? 35 semanas Entonces Todo eso de la hospitalización La tocólisis Y todo lo demás 34 semanas con 6 días Para que lo vean así ¿Quedó claro? Después de las 34 semanas 2 días 35 en adelante Caballero nomás Ya Tendrá que nacer Nacerá D Evolución espontánea Del trabajo de parto Ah Es así 32 semanas Va a emergencia Por dolor en hipogastrio Cardiotocografía reactiva Cardiotocografía reactiva Sin dinámica uterina Longitud cervical 35 milímetros No infecciones asociadas ¿Cuál sería su recomendación? Le duele pues ¿no? Obviamente Estamos llevando un embarazo Fleto de casi 2 kilos 500 Para ese entonces Le fastidia Por ahí que quiere hacer un poco de show Porque se ha peleado con el marido ¿No? Y llega a la emergencia Varias situaciones Lo real es que no hay dinámica uterina Ni objetivable Y el cuello está largo Ese no es Ese es un caso típico En emergencia ¿No? No es la verdadera amenaza De parto o petérmino Simplemente Dolor Por un defecto mecánico ¿Qué le decimos? Bueno señorito Se pone paños de agua tibia Bolsa de agua caliente ¿No? Un masaje Un abrazo de su esposo Y va por consultorio El día de mañana Pasado Y eso es lo que más viene en emergencia ¿No? 32, 33 semanas Vienen en emergencia Doctor Me duele Ya Siete metros más atrás El esposo con Karel Sonso ¿No? No es que he tenido una molestia Doctor No sé Me he molestado con mi esposo En una pelea Y empezaba a dolerme Me dice Típico 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 Elemento a evaluar en ecografía Para predecir riesgo de parto pretérmino Ya pues No es el grado placentario No es la cantidad de líquido aniótico No es el grado El grosor del segmento uterino Le voy a decir para qué lo están utilizando ahorita Este es importantísimo El pozo mayor del líquido aniótico No es la Bueno Lo que miden es Longitud Del cuello Uterino La D Con respecto al grosor del segmento uterino Lo que se está tratando de utilizar actualmente Son las pacientes cesareadas previas Que ha tenido una cesárea previa Y quiere dar chance vaginal Miden el grosor del segmento uterino Si es mayor de 3.5 milímetros Tiene alta probabilidad de que no se rompa ¿Me dejo entender? Tiene bastantes posibilidades de que no se rompa Menor de 3.5 milímetros 3 milímetros 2.5 2 La probabilidad de que se rompen en la contracción uterina es alta ¿Me comprenden? Están en validación esos estudios Pero ya Es que ahora todo tiene que ser cuantitativo Tiene que ser objetivable Cuando pase algún evento adverso Tus evidencias Acá está doctor Acá está mi trazado El bebito estaba categoría 1 El líquido claro El partograma está yendo bien Muy bien El otro elemento importante No lo usamos mucho acá en nuestro medio por disponibilidad Pero que se ha demostrado En otras latitudes lo están utilizando Y para fines de examen hay que saberlo Es dosar una metaloproteína Cuya presencia aumentada en secreciones cérvico-vaginales Esa metaloproteína Básicamente puede estar antes de las 22 semanas Pero entre la semana 22 y la semana 37 No debería estar aumentada en vagina Porque solamente se limita a la membrana amniótica ¿Me dejo entender? Si empieza a aumentar su valor en vagina ¿No? Su concentración Lo más probable es que esa membrana amniótica Esté esfacelándose Este punto a generar pues este elementos Como por ejemplo la interleuquina prostarlandina Que en algún momento van a desencadenar el trabajo de partos pre-términ Entonces la pregunta es ¿Cuál es? ¿Cómo hacemos? Entonces por ejemplo en España En Estados Unidos Para los que van al MIR O al USLEN Hacen longitud cervical Más el dosaje cérvico-vaginal de esta metaloproteína Su punto de corte 50 nanogramos por mililitro Por encima de 50 nanogramos por mililitro Quiere decir que está aumentada El riesgo de parto pre-término aumenta ¿Cómo se llama eso? Se llama fibronectina Oncofetal Así se llama Fibronectina La C Estamos cubriendo todo lo que es parto pre-términ Falta pre-clancia Factores De riesgo asociado a parto pre-términ Excepto Bueno Como le dije El principal factor de riesgo es Antecedente de parto pre-términ Previo Es el que va a la cabeza El segundo tiene que ver con las cirugías Previas a nivel este del cuello uterino El cono por ejemplo Por eso que no soy partidario Y la evidencia ha demostrado Que no somos partidarios De que se haga cono indiscriminadamente Por un vicuno Una displasia leve Sobre todo en nulíparas Porque se ha visto que la incidencia De parto pre-término en esa población aumenta ¿No? Eso es lo que no han tomado en cuenta Antecedente de conociación Se ha visto también que el tabaquismo Es un factor de riesgo Las pacientes con bajo paso corporal Antes del embarazo También es un factor de riesgo Y lo otro son las infecciones Cervico-vaginales Pero no todas Uno son las itus La vaginosis Como me preguntó a veces el doctor Le dije que es no Y la tricomoniasis Porque producen interloquina 6 Que está asociado pues a disrupción De la membrana aniótica A la emisión de prostalandinas Y por lo tanto El desencadenamiento de contracciones Lo que no está asociado A parto pre-término A Dios gracias Porque es la enfermedad más prevalente En la gestante Es la candidiasis vaginal Otro factor es el factor racial Las razas afro ¿No? Todas sus variantes Afroamericanas Afroperuanas Afrochinchanas Todas son este ¿Cómo se llama? Son este Hay antecedentes de parto pre-término Y preclancia también en ella La C Muy bien Valor límite de longitud cervical Antes de las 28 semanas Como predictor de parto pre-término Porque después de las 28 30, 32 Teóricamente Es 3 milímetros Es este Va disminuyendo 3 puntitos 3 milímetros por cada ¿No? Por cada Por cada gestacional Por cada 4 Hasta la 28 Por debajo de 25 milímetros Dicen Es predictivo 100% Sin necesidad de parto Sin necesidad de contracciones Después de las 28 Va asociado a contracciones Si hay contracciones Con menor de 25 milímetros Va C Tocolítico Que bloquea los receptores De oxitocina Ya les dije Se lo aprende Se lo memoriza Y lo contestan Si es que le preguntan Si no Ya les queda como el conocimiento Atosiva Buena pregunta La 70 Contraindicación de tocólisis Excepto ¿Cuál es? Si tú tienes una paciente Con preclancia severa Y no la vas a tocolizar Pues bajo ningún punto No va Si tú tienes una paciente Que la tomas de 3 centímetros Tampoco va a la tocólisis Si está con corioanenitis No va a ser tocolizada Bajo ningún punto Y si es una paciente Que tiene una hemorragia materna Por ejemplo Una placenta previa Con dinámica uterina ¿No? Sangrando un montón Que está comprometiendo la parte Independientemente De la edad gestacional Se acaba el embarazo No se tocoliza Una diabética Gestante Con diabetes gestacional Compensada Con valor de glicemia Y todo Y está en 33 semanas Si la puedes tocolizar No hay problema Porque la glicemia Está dentro de los valores Adecuados El control metabólico Está siendo compensado La clave es la D Otro que no se tocoliza Que no está ahí Es por ejemplo Que tengas un feto Con malformación Incompatible con la vida Por ejemplo Un feto de 32 semanas Con anencefalia No lo vas a tocolizar Tampoco Esta es una muy interesante Pregunta Resulta que es una gestante Que tiene 12 semanas Este es su cuarto embarazo Ha tenido 3 pérdidas No ha tenido ningún hijo vivo Ninguna gestación a término La primera fue a las 19 semanas La segunda a las 17 semanas Y la tercera a las 16 semanas Se va dando cuenta Que a medida que progresa A medida que tiene más embarazos Las edad gestacional Van disminuyendo Entonces Esa historia Es típica de que Incompetencia cervical Es típica Incompetencia cervical Gestaciones que Van declinando En edad gestacional A medida que avanza El número de embarazo Entonces Si tú tienes una paciencia Con historia ya De una Incompetencia cervical ¿Qué tienes que recomendarle A esa paciente? Sí o sí Y el cerclaje Se recomienda Profiláticamente Entre la semana 2 y 14 O sea No esperar Que tenga más edad gestacional Yo a esa señora A esa paciente La programo Yo a las 13 14 semanas Su peridural Su raquidia Subregional Y su cerclaje La técnica de Mcdonald Que es de bolsa de tabaco Con seda No vayan a hacer Con vicril O con cargo Porque eso se reabsorbe Con seda Y a las 37 38 semanas Soltamos el cerclaje Si está cefálico Nacerá por vía vaginal O si no Ya pues por vía alta ¿No se me comprende? Cerclaje 32 semanas Va por contracciones uterinas Longitud de cervix 15 milímetros Son recomendaciones válidas Excepto Igual Es una amenaza De parto pretérmino La auténtica Con longitud corto De cuello uterino Menos de 34 semanas Todo va Menos antibióticos Ya les he explicado Es para Reforzar el conocimiento Los antibióticos De por sí En amenaza De parto pretérmino Sin infección demostrada No van Muy bien Entramos a Preclancia He revisado los exámenes Y nunca ha dejado De venir preclancia Ya sea la parte De fisiopatología El caso clínico O algún tema De profilaxi Pero todo lo que es Relacional de preclancia Nunca ha dejado De venir En relación a la fisiopatogenia De la preclancia De inicio precoz ¿Qué quiere decir Inicio precoz? Lo que pasa es que Actualmente Actualmente La tendencia Es no a definir Si es leve o severa Sino en qué momento Del embarazo Se da la preclancia Porque hay una correlación Si comienza Antes de las 34 semanas Generalmente Va asociado A severidad ¿No? Si comienza Después de las 34 O 37 semanas Lo más probable Es que sea No severa Lo más probable Pero más que todo Por el manejo Porque si es Antes de las 34 semanas Tenemos el tema De la prematuridad En el feto Si es después De las 34 semanas Como que ya El manejo Se hace más sencillo No sé si me comprenden Porque se acaba El embarazo No lo piensas dos veces Tú escoges La forma como lo acabas Pero bueno Se acaba No sé si me dejo entender Pero entonces De la que es Antes De las 34 semanas Le llamamos Inicio precoz Después de las 34 semanas Simplemente Preclancias tardías Pero Lo que hay Estudios Y donde hay Consensos En cuanto a la Fisiopatogénia De la preclancia Inicio precoz De la tardía A la que comienza Las 38 39 semanas No hay mucha 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 referencia En qué Por qué se origina Qué fenómeno Se da Lo que es cierto Es que se asume Como teoría Más aceptada La más válida Se llama La teoría Angiogénica Y tiene que ver Con la invasión Trofoblástica Con la formación De vasos Con mediadores De la inflamación Mediadores De la formación De vasos Teoría Angiogénica Lo que tiene que ver Ahí es que Hay unas arterias Las uterinas Tienen varias ramas Pero la rama Que se encarga De la invasión Trofoblástica Acuérdense Son las espirales Eso primero Ténganlo en cuenta Las espirales Y todas las espirales Deben perder Una capa Para justamente Hacerse más elásticas Tener mayor Calibre Mayor capacidad De flujo Y como Esa capa Se pierde Ya no hay receptores Para las sustancias Vasoactivas Como las endotelinas Entonces la clave Acá es la B Invasión trofoblástica De las arterias espirales Sin pérdida De la capa Muscular Es mucosal En relación A la bioquímica De la preeclampsia Es falso Es que Como le vuelvo a repetir La teoría más aceptada Es la teoría De la Angiogénica Entonces Los proangiogénicos Aumentan Y los No Perdón Los proangiogénicos Diminuyen Y los antiangiogénicos Aumentan Eso es lo que dice La teoría angiogénica ¿No? Ahora ¿Qué lleva a ese desbalance De pro y anti? Nadie lo sabe Eso es lo que falta definir ¿Cuál es el que desencadenena? Ese factor Pero ya se ha avanzado Hasta saber Recuerden La preeclampsia Tiene dos fases La fase clínica La que se da después De las 20 semanas ¿No? En relación A la presión arterial En relación A la proteinuria Algunos marcadores Este bioquímicos ¿No? Algunos cuadros clínicos Que se van a presentar Y La fase preclínica Que es antes de las 20 semanas Que tiene que ver Con el fenómeno De placentación Y con la actividad De los factores Antiongiogénicos Y angiogénicos En pocas palabras La preeclampsia Que conocemos nosotros Es el volcán Ya erupcionado No sé si me comprenden Pero lo que falta saber O deslilucidar Con mayor detalle Es toda la lava Que ha pasado Durante ese tiempo Antes de que estalle el volcán No sé si me comprenden A eso vamos Y a eso incidimos Entonces ¿Hay disminución En una preeclampsia? ¿Hay disminución Del factor de crecimiento De endotelidad vascular? La respuesta es sí Este Este elemento SFLT-1 Es el más importante Es el que más se está estudiando Es más Ahorita Están tratando De hacer dosaje A las 12 semanas Para ver si Su valor aumentado Se puede correlacionar Con la aparición De preeclampsia Por ejemplo A las 30-32 semanas ¿No? Carito es Pero Pero ya Pues están haciendo Sus estudios Este es por un lado Entonces sí es cierto El aumento De la SFLT-1 Igual de las endoclinas Lo que va a disminuir Es las prostaciclinas ¿Ya? El óxido nítrico Y las prostaciclinas Son factores angiogénicos Y esos factores Angiogénicos Disminuyen ¿Ya? Si hubiera aumento De prostaciclinas No habría Por ejemplo Que es un factor Antiagregante Plaquetario No habría El tema De la vasoconstricción Y todo lo demás Ese es falso La de aumento De prostaciclinas Y ahí les di otro dato más ¿No? En cuanto a la bioquímica Es más Hay una relación Ahora que se está estudiando Los españoles Que son Bueno En el habla hispana Los que más Manejan el tema De lo que es Estudios de investigación En preeclampsia Los Non plus ultra Son los ingleses ¿No? El grupo Nicolai En el King College ¿No? Y toda su Y toda su serie De investigadores Y donde están buscando Las relaciones Que por ejemplo Tú tienes una Paciente que a las 32 semanas Haces dosaje SFLT1 Con endoglinas Y encuentras una relación Por ejemplo De 20 Se considera normal O sea Un valor sobre otro Valor Te sale 20 Y a las 34 Encuentras que ya La relación es en 60 Y a las 36 Ya estás en 120 Guarda Esa paciente Te va a hacer Plicancia en dos semanas No sé si me dejo entender Pero todavía está En validación No sé si me comprenden Entonces ya Eso de que Vigilar signos de alarma Ya no debería ser Pues el gol En el control Penatal Sino En una paciente Con factores de riesgo Que se le hizo Doppler las uterinas A las 13 semanas Se le dosó esto A las 13 semanas Y ya saber En qué momento Va a explotar la preeclampsia Ya no se está Tomándole proteínas Ni tomarle perfil De seguridad Sino tomarle dosaje De eso Y ver la relación Y cuando esa relación Ya pase Cierto valor De 80 120 Ya para las orejas Porque en cualquier momento Explota el volcán No sé si me comprenden Perfecto El Doppler de las arterias Entre las 11 y 13 semanas Y 6 días Es útil como predictor de preeclampsia Inicio precoz ¿Cuáles son las arterias? Uterinas Acá la clave es la C Entra en esta página Fetal Medicine Fundation Y hay una parte Que dice calculador Ya Si tienen sus aplicaciones Y en un calculador Ahí hay lo que es Para preeclampsia ¿No? Y ahí van entrando los datos Solamente con el Doppler de las arterinas La edad materna Si tuvo partos anteriores Si tiene antecedentes Qué presión tiene en ese momento Los lateos fetales Todo Sumando todo eso Les calcula el riesgo ¿No? Entonces cuando un riesgo Es mayor de 1 en 100 Esa paciente tiene El alta probabilidad De hacer preeclampsia Antes de las 34 semanas ¿Qué damos? Aspirina ¿Ven? Aspirina La C Acá es la uterina Entonces la preeclampsia Lo que hacen es Lo que dicen ahora Es pacientes Con factores de severidad O sin factores de severidad Entonces ¿Cuáles son los factores de severidad Para preeclampsia? Excepto Obviamente un factor Un factor O un condicional Es la presión Por encima de 140 A 90 Como diagnóstico de preeclampsia Y lo otro Es para severidad 160 A 110 Pero no necesariamente Puede tener ese rango Pero si aparecen otras cosas Se considera que hay factor de severidad Y se considera una preeclampsia severa ¿Edemagüe o pulmón Es un factor de severidad? La respuesta es sí Si ustedes revisan Testos de hace Diez años El punto de corte En la creatinidad Era 1.2 Con el TASFOR del 2013 Que ya De unos días Va a ser Cambiado Probablemente Perdón De unos años Va a ser cambiado Es este Es 1.1 Perfecto Correcto Lo otro es el TGO Por encima de 70 O algunos dicen Por encima del doble De su valor basal Correcto El otro factor de riesgo Es la epigastralgia Sí La de De reciente aparición Sobre todo Lo que no es un factor de severidad No confundan Sirve para el diagnóstico Sí Pero no es factor de severidad Es la proteína en orina de 24 horas Puedes tener un millón de orina De proteína en orina de 24 horas Perfecto Pero Pero no es factor de severidad Factor de severidad La de Ah ya miren Disculpen Bienvenido a A la fundación de medicina fetal Entra y al final Están las calculadoras Y acá hay mi Predicción para lo que es Este diabetes festacional Para macrosomía Para RCU Para parto pre término Y para preeclampsia Y evaluación del riesgo de preeclampsia Y acá aparecen todos los parámetros Todo lo va ingresando Con el último Con el último valor Que es Del doble a la subterina Y le sale su Su riesgo Particularmente así Yo entrego los informes Cuando hago doppler De las pacientes En relación a preeclampsia Sin factores de severidad Marque lo falso Entonces Preclampsia Sin factores de severidad Simplemente es una paciente Con hipertensión arterial Menor de 160 O sea Entre 140 y 159 La sistólica Y 90 La diastólica Hasta 109 La diastólica La diastólica Perfecto Ese criterio Ese criterio Y soy enfático Soy enfático Como criterio diagnóstico De preeclampsia Es decir que La diferencial de 30 La sistólica Y la diferencial de 15 La diastólica Es anacrónico No sirve para diagnóstico No es útil en el diagnóstico Dos Obviamente que está asociado A proteínuria Y sin ningún factor De severidad Que le he mencionado Perfecto Hasta ahí estamos claro Ahora la pregunta es ¿Se da antihipertensivos En la paciente Con preeclampsia leve? No ¿Se usa profilaxis Anticonvulsivante Para la paciente Con preeclampsia leve? No Si es a término ¿Se recomienda la gestación? ¿La culminación Del embarazo? Sí Si es una paciente Por ejemplo 34 semanas Con preeclampsia leve ¿Qué se hace? Se hospitaliza O se le hace Control ambulatorio Pero se hace Una vigilancia Meternos fetal continua Cada semana Por ejemplo ¿Ya? Con todo lo que les he mencionado ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? La B No se recomienda Es lo falso Porque no se recomienda El uso de sulfato de magnesio A ver Yo les pongo en un brazo Lo siguiente Por un lado Una paciente Con 160-100 Y orina positiva De proteína Y en el otro lado Una paciente Con 150-190 ¿Está bien? Pero tiene creatinina 5 por ejemplo Las dos son preeclampsia severa Si me equivoco ¿Sí? Correcto Pero una No tiene daño De órgano blanco Y la otra Si Y hay compromiso renal Pregunta ¿Cuál es la que tiene Mayor morbidomortalidad? La que tiene daño De órgano blanco La que no tiene daño De órgano blanco Entonces No tiene mayor morbididad En ese momento Y si es pre-término Se podría Se podría Se debería Hacer manejo expectante Pero en una unidad Super especializada ¿Por qué? Para ganar tiempo Para la maduración del feto Obviamente Yo no voy a hacer Manejo expectante De una preeclampsia severa Cuando hay daño De órgano blanco Entonces La pregunta es 32 semanas Esa es una pregunta De examen Tipo MIR Nivel 5 32 semanas Estaba revisando Y si vienen así 160-100 Proteína en orina 24 gramos 8 gramos Bueno ya Igual No es criterio de severidad Acuérdense eso Pero la presión Si es criterio de severidad Bienestar fetal conservado Sin alteraciones bioquímicas Y asintomáticas Que es falso Si tiene 32 semanas Y es una paciente Con preeclampsia severa Pero sin daño De órgano blanco Puedo hacer manejo expectante ¿La hospitalizo? De hecho que sí Obviamente Esa paciente Tengo que hacerle Bioquímica seriada Cada 6-12 horas Con vigilancia fetal Para ver si se alteran Y en ese momento Y a tomar decisiones ¿Le doy corticoides? Sí Para eso justamente Es el objetivo básico De una paciente Con preeclampsia severa Sin daño de órgano blanco Hacer en pretérmino Hacer manejo De todas maneras Si le doy antipertensivo La presión es mayor De 160 Culminar inmediatamente El embarazo No Porque es una paciente Sin daño de órgano blanco Pretérmino Y me da chance Un poquito De darle Aunque sea una dosis De corticoide Para lograr La maduración fetal La D Miren la 79 Acá full preeclampsia Acá ya van a salir Tiburones En preeclampsia Es a término 38 semanas Miren 170-100 Depresión Niega Cefalea Ah no Con cefalea Perdón Y niega Otras molestias 170-100 Cefalea Niega Otras molestias La bioquímica solicitada Sin alteraciones Está cefálica Está bienestar fetal Conservado Score de bicho 7 Edema de miembros inferiores Tres cruces ¿Cuáles son las recomendaciones De secto? ¿Por qué pongo el edema? Porque el edema Tampoco es criterio de preeclampsia Le pongo tres cruces Como para que los distraiga No sé si me dejo entender Pero no debería tomarlo en cuenta O sea como diagnóstico Como severidad Pero sí para tener en cuenta En la evaluación del paciente De que tengo que ser más Scrupuloso con el seguimiento Nada más Está con hipertensión Con un signo de alarma O un signo de severidad Que es cefalea Pero no hay daño De órgano blanco En otro sentido Entonces es una paciente Con preeclampsia severa No hay discusión Y tiene buen bicho Pregunto Una preeclampsia severa A término Con buen bicho ¿Cuál es la mejor vía Para acabar el embarazo? Vaginal Perfecto Entonces la E es correcta ¿Entiendes? Me va a dar chance Le doy sulfato de magnesio Sí Porque como está con hipertensión severa Y un poco cefalea Le doy profiláctico Para evitar convulsiones Le doy antihipertensivo También Y hago vigilancia materna fetal ¿Se da diuréticos en la preeclampsia? No va No va Diuréticos Dicen La teoría Que solamente se da diuréticos Que es la furosemida Cuando hay edema aguda de pulmón Nada más Dicen Inclusive algunos están cuestionando El uso de la furosemida En el edema aguda de pulmón Simplemente soporte ventilatorio Dicen ese tipo de pacientes Wow Vamos a seguir con preeclampsia A las finales Preguntas finales No se preocupen El parámetro que tiene Menor margen de error En la determinación De la edad gestacional ¿Cuál es? De todos los que están presentes ahí Claro Tres a cinco días Nomás es un margen de error La longitud corona nalga Y ese es el que buscamos siempre Para saber Extrapolación en la edad gestacional Ya Les doy otro dato Ya Si Si por ahora no tengo la disponibilidad de eso La otra es la del segundo trimestre Que es el DBP Y la longitud de fémur En ese orden La circunferencia abdominal Es el que menos confiabilidad debe darle Porque ese es el más susceptible a cambios Ya sea por el tema nutricional Por el tema de la RCU El tema de altura Todo Y en el tercer trimestre Les soy bien honesto Les soy bien franco En realidad ya no es útil Ningún parámetro Pero si tienen Les preguntan algo De todo el tercer trimestre Quizás el que menos Sufre daño Es la longitud de fémur Me dejo entender Pero en el tercer trimestre Ya han quedado Todos los consensos Que no deben ser tomados en cuenta Para lo que es edad gestacional ¿Y por qué el fémur, doctor? Porque el fémur Tiene una estructura En el tercer trimestre Que se llama La bandeleta ósea Que solamente aparece Después de las 34 semanas Pero lo tomas Hasta las 37 Vas a ver bandeleta Pero te asegura Que ya es Al menos madurito El feto No sé si me comprende Clave 81 Son antihipertensivos Útiles en el embarazo Excepto A ver Lo manejado En el embarazo Para fines de exámenes Sabemos que son Los bloqueadores Canal de calcio En el nifeipino En el anodipino Perfecto Los beta bloqueadores Como el abatalol También correcto La alfametildopa Muy usado En nuestro medio Pero recuerden Que el alfametildopa Para lograr Su efecto máximo Debe pasar 48 72 horas Pero bueno Antes se utilizaba En nuestro medio No sé por qué Lo han retirado Para hipertensión grave Sobre todo Picos altos de presión La hidralacina Que también es indicado Lo que está proscrito Son los IECA Y los ARA2 En el embarazo Están proscritos ¿Cuál es la clave? Muy bien Vamos Un poquito de trabajo de parto De ahí vamos Con hipertensión Gestante Primigesta De 40 semanas ¿Está bien? En el trabajo de parto Al examen clínico Dilatación 10 centímetros O sea Está en expulsivo 100% de incorporación Altura de presentación Más 2 Categoría 1 En la cardiotacografía Y van 50 minutos De expulsivo ¿Qué le recomiendas A esa paciente? Lean bien Y entonces ahí deben saber Su fundamento teórico Para saber ¿Cuánto es el expulsivo En una paciente Primeriza? Que todo va bien ¿Hasta cuánto pueden esperar? Ya les dije ¿Cuánto? Muy bien No, ya les dije 117 minutos Dos horas ¿Se acuerdan? Bueno, las reafirmo 117 minutos Está todo bien ¿Qué hago? ¿O hay algo malo Ahí en ese enunciado? ¿Ah? O sea Están los latidos Están bien Porque dice Cardiotacografía Categoría 1 Está en 10 Está en la cabeza Casi en más 2 Se habrá agotado La pobre Pues no Ya van 50 minutos Pero todo está bien ¿Qué hacemos? Esperamos La C Evolución espontánea Siempre buscan La difícil Ustedes ¿No? Tienen que ver Ustedes tienen que Complicarse la vida Una vez yo me peleé Con una pediatra No me peleé Sino una discusión Académica Porque pone Pues este En su Reporte Por 47 minutos Expulsivo prolongado Expulsivo prolongado Es más de 2 horas En una primeriza En una multi Más de 50 minutos Eso es cierto El problema es que El pediatra Solamente lo recibe Entonces todo lo que pase Ya es culpa nuestra No sé si me dejo entender Muy pocas veces Pero si ahí Va a depender también De cuánto lo reanime El pediatra ¿No? Por la condición clínica O sea Y si no estuvo presente Sonope En cambio Miren esta Multigesta De 40 semanas Trabajo de parto Dilatación 10 100% En más 2 Categoría 1 También en los latidos Pero ya va a 50 minutos Ese si es expulsivo prolongado Entonces Si hay expulsivo prolongado Pero todo está Está en salida Sobre todo Miren la presentación ¿Qué se hace? Instrumentar el Parto El expulsivo ¿Y qué es lo que está válido Actualmente? Porque ya el otro Ya dejó de ser El force ya no se utiliza Vacuum A Les voy a ser bien honestos Así Una cosa Así bien honestos Nunca he usado Vacuum yo Nunca he usado Vacuum Si Si Pero cada vez que Cada vez que lo prueban Lo miran al Vacuum La perdía 30 en shock Se pone a desmayar Hace su show Y todo lo demás Pero yo he visto Médicos de ya De cierta edad Que han usado el Vacuum Y la verdad lo usan Pero genial Pero no sé O sea Nunca me atreví a usar el Vacuum Prefiero hacer un hipococito Como es de salida En más 2 obviamente Y si está en menos 1 No baja Ya dentro de la sala No sé si me comprenden Pero nunca he usado el Vacuum El Vacuum está indicado Dicho ese paso De salida No es Tiene que estar en más 2 Más 3 la presentación No está No, no va a salir Por algo no sale Por algo no se encaja Por algo no desciende No hay que esforzarlo Teóricamente Tiene que ser en la fontanela Posterior Nunca en la anterior Tienes que saber La variedad de presentación Por eso también La clase que les hice Colocar el chupón Y en la contracción Ahí vas jalando Cuánta depresión No desconozco Sinceramente Nunca lo he utilizado Como le digo el Vacuum Acá hay una clínica Que es clínica Que para ser clínica La verdad me sorprende Pero quizás es la clínica Más obstétrica Que existe acá en Lima Se llama Santisabel Que está en Guardia Civil Esa es la clínica Donde tiene la menor Pero son médicos Ya pues de alta data Que son obstétricos Así Y también hay una clínica En la Marina Donde su tasa de cesárea Es 99.9% El único parto Que han tenido Es porque hay agua Ya en expulsivo Ya con la cabeza saliéndose Le doy el nombre SG se llama S de San Y G de Garriel Gestante Primigeste 40 semanas En el trabajo De parto Al examen clínico 10 centímetros AP Incorporación 100% AP Más 2 Categoría 3 Mira Y 50 minutos Deposivos Se da cuenta Con la anterior Pregunta Cómo varía Acá está ya El compromiso fetal Pero está de salida Entonces ahí Parto instrumentado Vacum A Y doctor ¿Y por qué no cesárea? Mientras la llevas a sala Le ponen la periodal Todo Te tiras algo de 50 minutos 30 minutos En el mejor de los casos Va con un intento Si no funciona Ya irás a sala Llorando Llamando a tu abogado Principal causa De mortalidad materna Asociada a eclampsia ¿Por qué se mueren Las eclánticas? Todas son causas Que se pueden presentar Todas se pueden presentar En la eclántica Pero ¿Qué es lo que Le lleva a la mortalidad materna? La hemorragia cerebral 100% Hemorragia cerebral Son una paciente Que hace hemorragia cerebral Demostrada Con alteración del sensor Y todo Poco probable que salga A ver Son causas de muerte materna Directa y septo Se dice muerte materna Obviamente La que se produce Durante la gestación O inclusive hasta los 42 días Después del parto En el perperio Se llama muerte materna Cuando es una cosa Directa Cuando deriva De una situación obstétrica Sangrado ¿No? Infección Hipertensión La indirecta Es este Por la gesta Estando gestando No sé si me dejo entender Con una comorbilidad Por ejemplo Insuficiencia cardíaca Una neumonía No sé si me dejo Una arritmia cardíaca ¿Me comprenden? Y este La incidental Una gestante Que estaba en su bicicleta Y le atropelló el carro Por ejemplo No sé si me dejo entender O estuvo en una balacera Y Y no Como sucede En el callao ¿No? Entonces este Y ya pues le cayó Una bala perdida Cosas por el estilo ¿Me dejo entender? O estuve en un edificio Y hubo un atentado terrorista ¿No? ¿Me comprende? En fin Entonces Dice Son causas de muerte materna Directa Excepto ¿La A es correcta? Sí Una condición obstétrica Per se La E También En trabajo de parto Se le rompió el útero Y se murió la señora ¿Cómo sospechas De rutura uterina? Obviamente Es difícil Si no hay Antecedentes de cirugía previa Que haga rutura uterina Pero ya Hay el antecedente De cirugía uterina Quizás en trabajo de parto Primero las desaceleraciones Cuando todo está bien Supuestamente Y de ahí el dolor A nivel abdominal intenso Y después el dolor Deja de dolerle No sé si me dejo entender Y pum Se rompió el útero Y de ahí chao ¿Me comprenden? Esa es una Una de las clínicas Pregunta del 2006 ¿No? Paciente con contracciones uterinas Durante el trabajo de parto Dolor intenso A nivel abdominal Pasados los minutos Dejó de dolerle ¿Qué hubo? Rutura uterina No sé si me dejo entender Ahora ¿Qué es más catastrófico? Una rutura con cirugía previa O con este O sin cirugía previa La que no tiene cirugía ¿Y quiénes más Se pueden romper el útero Sin cirugía previa? Lo que pasa en las zonas altoandinas Transverso En trabajo de parto Expulsivo ¿Me dejo entender? Tres horas Cuatro horas Empieza a romperse el útero Es una catástrofe eso Síndrome de Held Correcto Con placenta previa sangrante La D es Con arritmia cardíaca Esa es una causa De muerte materna Indirecta Ya muy bien Ahora sí Bueno les explico La tasa El número de muertes maternas Antes de Pasar a Al 2007 Cerraron con 475 muertes maternas A nivel nacional Lo que hace a una tasa De 79 por 100 mil Habitantes En el 2017 En el 2018 Solamente la información Porque lo he estado buscado Porque quería plantear la pregunta En el 2018 La información Solo sale hasta septiembre Todavía no han procesado No salen los boletines Para completar el año Pero hasta De septiembre Eran 169 muertos No sé si me dejo entender Que era un poco menos Con respecto al 2017 No sé la tasa Ahí era 72 Más o menos Pero estoy esperando El otro mes Antes del examen Por si acaso Revisar el boletín Revisen Y vean sobre muerte materna Tazas Todo porque eso Lo pueden preguntar Todavía no sale Estamos ahorita en marzo Supongo que saldrá en abril Mayo antes del examen Por ahí que le plantean La pregunta Les doy ese Ese tip Pero es mucho menor Todavía no hemos logrado Niveles de ¿Cuál creen que es el país Que menos muerte materna Tiene ahorita En Sudamérica? Chile Y el que está mejorando Bastante Y ya no superó Un poquito Es este Bolivia Bolivia Argentina también Uruguay Tienen baja tasa Casi niveles europeos Este Obviamente Las tasas del año 2000 Eran mucho Dábamos pena 185 Por cada 100 mil Nacidos vivos Que más o menos Implica Unas mil muertes maternas En todo el Perú Para matarnos Y que En pleno siglo XXI Con todos los recursos Que si te muere en un hospital Un sangrado Es como para que te metas Un balazo No se puede morir Un sangrado en un hospital Nivel 3 No debería morirse Un sangrado en un hospital Nivel 3 Pero había Entonces Todavía hay mucho Por trabajar ahí Y la principal causa Sigue siendo A nivel nacional A nivel nacional La hemorragia Y en la costa La preclancia En la costa La preclancia Sepan eso Bueno ahora si Gestante Primigeste 40 semanas En el trabajo de parto Al examen clínico Dilatación 8 Altura de presentación Más 2 Incorporación 100% Categoría 3 La diferencia Con el anterior Es que estaba en expulsivo En 10 No se si me dejo entender Por eso usamos vacuum Pero acá no está en dilatación Y está en 8 O sea no ha dilatado Completo Entonces está proscrito El vacuum Ahí me dejo En el caballero Nomás la ve Cesárea Es una pregunta Muy interesante 40 añitos Multigeste 32 semanas Sin control prenatal Es llevada por familiares Porque perde la conciencia Al examen clínico 120-80 Altura 31 Latidos fetales Ausente No hay dinámica uterina No cambios cervicales Escala de glasgo 12 Probable causa De óbito fetal ¿Cuál es la clave ahí? O sea Teóricamente Si puede haber vivido DPP Pero ¿Qué es lo que lo lleva El DPP primero? Perde de conciencia No puedo hablar de preeclampsia Con esa presión O eso justamente era la Eclampsia ¿Entiendes? La eclampsia tiene dos formas De presentarse Tres en realidad Uno lo clásico Las convulsiones tónico-clónicas ¿No? Ya El estatus epilético Si quieran llamarlo Luego otro es Pérdida súbita en la conciencia No sé si me dejó entender Y hay que tener ojo Porque ahí puede estar Asociado hemorragia cerebral No sé si me comprende Y la otra es Crisis de ausencia Que es lo menos probable Pero bueno Ahora la eclampsia Te puede llevar a DPP ¿No? Pero la causa primaria De todo eso es La eclampsia Clave A Ahora sí Vamos 28 semanas 180 con 120 presión Creatinina 2.5 Plaquetas 80.000 Marquenlo falso Viene con trampa Pero marquenlo falso ¿Qué es? Es una preeclampsia severa Con daño de órgano blanco Si acaba el embarazo Sí No lo piensen dos veces Le da antihipertensivos También Sulfato de magnesio También Literato también No voy a completar La corticoterapia Pero se va a tirar dos días No sé si me dejo entender Esta paciente Se te va Se te va a complicar Es una paciente De 13 semanas Es una muy buena pregunta Acude a control prenatal Como antecedente Refiere Gestación anterior Culminada a 30 semanas Por síndrome HELP Bueno El Cuando hay por historia clínica Cuando hay por historia clínica El antecedente de preeclampsia Sobre todo ante las 34 semanas Se recomienda Se recomienda En la gestación actual Profilaxis No sé si me dejo entender Para prevenir preeclampsia Porque el riesgo Es alto De que vuelva a repetir la preeclampsia Sobre todo en la de inicio precoz Entonces ¿Qué es lo que ha demostrado Que es útil Que es útil Para prevenir preeclampsia En pacientes con riesgo ya definido La aspirina El ácido acetil salicil Me van a decir Doctor ¿Y el calcio? Ya El calcio se recomienda Como suplemento Para prevenir preeclampsia En pacientes Que tienen baja ingesta De calcio Pero si tú me dices Entre aspirina y calcio Lo que tienes que darle Es aspirina Me dejo entender Es lo que mejor Lo mejor ha demostrado En la prevención de preeclampsia Doctor ¿Y qué dosis? Allá Acá sí hay una controversia El TACFOR te dice 81 miligramos Y lo que quería enseñarles Es el ASPER Que salió en el 2017 Dice 150 miligramos El estudio inglés Particularmente yo doy 150 Lo que sí hay consenso Es en qué momento del día Se da la aspirina Es mejor Para lograr buenos resultados Aunque no lo crean Después de Después de cenar Al acostarse En la noche Es mejor respuesta ¿Cuánto tiempo? Algunos dicen Antes de las 16 semanas O sea puede ser A las 12 13 14 Usted ve en qué momento Cactan a ese paciente Con riesgo Lo que sí tienen que darles Hasta la semana 36 Hasta la semana 36 Claro De la semana 36 Suspende Y si hace preeclampsia Después a la 36 Ya lo operarás O inducirás Muy buena pregunta Muy buena pregunta Me dicen Doto Y si lo chapa La semana 20 Ya Les voy a ser bien honestos La teoría dice Que ya no es útil Porque ya empezaron A darse las vías De la formación De la placenta No sé si me dejo entender Pero Yo sí les doy A nada ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué les doy? Porque son pacientes Generalmente descuidadas Y llegan complicadas Pero son las que más te denuncian No sé si me dejo entender Y por ahí te van a decir Doctor ¿Y usted qué ha hecho? Uno, referirle a un centro De nivel 3 Dos, darle aspirina Pero Entonces ya como Varias cosas No sé si me dejo entender Pero la teoría dice Que después de las 20 Ya no te Después de las 16 Inclusive ya no te ayuda mucho Por eso Toda paciente Que llega a mi control prenatal En el hospital O En la práctica privada Siempre se le ofrece Pues la ecografía El primer trimestre Por todo eso Por eso Y muchas cosas más Aunque 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 Yo tengo un amigo Un colega Que fue mi residente Ahora es este Ahora es colega Y él se ha dedicado bastante A lo que es medicina fetal De ginecología del pata Está perdido Pero en lo que es Este obstetricia Es un capo Capazo Se llama este Jorge Ábalos Trabaja en el 2 de mayo Muy bueno Y entonces Él está Siempre recolecta Información Y todo lo demás Y él dice Que posiblemente Es algún estudio Que avale A partir de Hasta la semana 19 20 Basado en ese dato Digo No voy a hacer Que justo cuando Me gane un problema Salga ese estudio Y entonces Se lo aprendan La paciente No es raro Que un abogado Sepa de eso Es raro Pero de todas maneras No tiene que estar prevenido Yo les digo Tengo un caso Para un poco Relajar las piernas A ver Tres profesionales La han visto A esa paciente Convulsionó a las 30 semanas ¿Ya? Convulsionó a las 30 semanas Hizo HELP Y óbito fetal Hizo hemorragia cerebral Y es una de las hemorragias Que yo he visto Que ha sobrevivido Entonces Lo ha visto un colega Un ginecólogo A las 12 semanas Y en su historia Figura Todo Pero nada No hay ningún examen Que le pide Ninguna recomendación Sabiendo que ella ha tenido Así su HELP En la gestación anterior No sé si me acuerdo ¿Ya? Dos Lo ha visto un obstetriz Que es mi pata Porque solamente hace Lo que le corresponde Lo ha visto a las 19 semanas Y le encuentra a 120-80 Pero todo normal A las 19 semanas Y le ha visto otra colega Perdón Otra obstetriz Le ha visto a la semana 27 Le ha visto 20 días antes De que haga su crisis Igual 120-80 Pero asintomática Sin ningún problema La señora ha denunciado ¿No? Entonces Este Yo asumo Por todo lo que he visto Revisado en la historia Que el que tiene Todas La de perder Es el colega El ginecólogo Que le ha visto a las 12 semanas No sé si me dejo Y por eso Él ha transado con la señora Ha hecho un arreglo extrajudicial No sé si me dejo Y ya no está implicada En el juicio Yo no sé Yo no sé por qué Diablos a la que la he visto 19 semanas La quieren implicar Porque dice Que vivió A la que la he visto A las 19 semanas Cuando ya se sabe Que después La preeclampsia se diagnostica Después las 20 semanas Y se basa en un informe De un médico perito Que no es médico perito No es forense Sino es médico general Que hace este De cariñito Hace medicina legal Ahí en Guaraz Porque no hay especialistas Que dice que Se basa en que La diferencial de 30 La diferencial de 15 O sea De eso se agarra Pero al final Se va a desbaratar Todo eso Y la de las Que le ha visto A las 27 semanas Que debió también Predecir preeclampsia Las 27 semanas Difícil Que le predica preeclampsia Pero tenía ya 120 De presión Ya debió Ya debió ponerla De cúbito lateral Así dice la fiscal Debió ponerle oxígeno O sea Si usted ve Ese informe Para llorar Pero el que sí Con mucha prioridad Con mucho criterio Ha hecho un arreglo extrajudicial Ha sido el colega Porque él sabe El antecedente Que debe usar Dos Debió pedir Doble las uterinas Y tres Debió dar la aspirina No sé si me dejo entender Ya pues mosca Arregló con la paciente Una vez En cambio Las otras dos están ahí Están que la luchan ¿Se dan cuenta? No sé Y ese es caso real O sea Muy bien 91 Chicos Estamos denunciados Por todos Por cualquier cosa Hasta por respirar Así que Lo único que nos queda Es hacer nuestros seguimientos Nuestras guías Protocolos Y estudiar bastante Porque la denuncia Nunca van a dejar De salir La cuestión es Que tú sepas Defenderte adecuadamente No con leguleada Sino con cuestiones De tu accionar Adecuadamente En base a tus protocolos ¿Cuál es lo siguiente? Es la secuencia Porque el fiscal Siempre me remite Como yo soy jefe De departamento Me llega Mande usted Las guías De atención A las pacientes De parto Pretérmino ¿Cuáles son sus guías? Y yo le pongo No tenemos Pero usamos De tal hospital Porque el seguro Algunas no tienen Y esa es una exigencia De toda institución Nivel 3 Como esa luz Que debe tener Todita sus guías Y está en eso Si imagínese Esa luz Que es la institución Que más o menos Maneja más recursos Y está detallada Imagínese Imagínese El MISA En cuanto a Pero ese es de nosotros Nosotros mismos Debemos empujar el coche ¿Cuál es lo siguiente Es la secuencia correcta Ante una hemorragia Postparto? Clave Ya Primero Masaje uterino No hay discusión Dos Colocaciones Zona vesical También Para ver el tema De la diuresis Reponer volumen También Oxitóxicos También Y ver la causa Ver la causa El sangrado y parto Ah ¿Por qué vas a embolizar Las arterias uterinas Si no sabes la causa? La embolización Generalmente es cuando Has otoneo uterina No sé si me acuerdo Pero primero Tienes que revisar la causa ¿No? Mientras vas masajando Revisa Lo he sacado tal Como está del MIR Por si acaso Hay que reconocer Pero después No voy a acusar De plagio Del MIR 2018 Esa es otra pregunta No, esa es mía 32 años Acude a emergencia Por contracciones Tiene 35 semanas Por fecha de última menstruación 38 por eco El primer trimestre 36 por percepción De movimientos fetales 34 por eco El segundo trimestre Y 33 por alturas uterinas ¿A quién le hago caso? ¿Con cuál me quedo? Si la diferencia Entre la eco Del primer trimestre Y la regla Es mayor De 7 días Te quedas con la eco Si la diferencia Entre la eco Y la regla Es menos de 7 días El primer trimestre Te quedas con la regla No sé si me dejo entender Perfecto Todo lo demás Ya en caso No tengas nada De lo otro No sé si me dejo entender Todo porque Tienen márgenes Es muy alto Los movimientos fetales Tú los percibes A las 20 semanas Entonces calculando 20 semanas Dice ya Eco el segundo trimestre Pero si tienes Una eco el primer trimestre Tienes que darle valor A la de primer trimestre Y la altura uterina Pucha puede ser Un feto pequeño Un feto grande No sabes Así que caballero 38 semanas La B Resulta que es una paciente Que tiene feto podálico Pero la señora No quiere saber Nada necesaria Entonces se ha averiguado Que existe Una maniobra obstétrica Científica Que se hace en Europa Por ejemplo en Italia En Holanda En Alemania En Francia Que se llama La versión externa Con ecografía Y lo vas volteando Siguiendo ecográficamente Hasta ponerla en cefalia Pero Tiene sus condiciones Uno no lo vas a hacer En tu casa No sé si me voy a entender Ni en tu consultorio Lo haces en un hospital Un hospital que al costado Tenga salas de operaciones ¿Por qué? Porque al hacer la versión También se te puede despender La placenta Por si acaso ¿Sí? Se puede despender la placenta Y obviamente No se lo vas a hacer Pre-término Pero tú quieres que sea Término En caso que tengas Que entrar Urgente de cesárea Y algunos le dan Un nifeipino previo a eso Acá en Sudamérica En el hospital El país que más Hace eso De versión externa Es Uruguay ¿Ya? Uruguay La pregunta es ¿En qué momento Se recomienda A partir de cuánto De las 37 semanas Justamente La D ¿Y por qué no las 40? Porque está más grande Ya no vas a tener mucho espacio Pero si puedes Lo haces ¿No? Pero generalmente 37 es un periodo Todavía te da algo de chance Esa no es chamanería Por si acaso Es científico Lo hacen en España En Holanda Tienes que echarle Todo el gel del mundo En la barriga De la paciente Así pero que parezca cera Y con la guía Con la ecografía Vas más moviendo Vas moviendo Una vez Nomás me salió Casi lloro ese día Entré a la hora siguiente Porque empezó a dolerle fuerte La paciente Y empezó a hacer desaceleración Bueno ya Por algo se comienza ¿No? Y al final Tuve que sacarlo Por cesar Igualito El síndrome de Hegel Se define por un cuadro de Ya les he dicho ya El síndrome de Hegel Básicamente El diagnóstico es Bioquímico Tiene que haber Anemia hemolítica Mijón Geopática Sí Disfunción hepática Acuérdense Las enzimas hepáticas La ketopenia Obviamente Que puede progresar A C y D Cuando es severo Y por eso Por eso el tema Del soporte En gestantes La B Puede estar asociado O no A hipertensión Ya les he dicho ¿No? Ahora hipertensión ¿En cuál de las Sientes presentaciones Fetales Estaría indicada Siempre la realización De cesárea Aunque no lo crean No es la vea Ya de frente Porque el Nalgas puras Te puede salir Por vía vaginal También Claro no es lo ideal Pero se puede dar Y sale Y salen bien Algunos En cambio La que nunca Va a salir Por vía vaginal A eso me refiero Nunca Así te pongas Encima de su barriga La pangas de cabeza ¿Cuál es? Nunca 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 va a salir Claro Lamento posterior Lamento posterior Nunca Nunca Ya Las tres Las cuatro últimas Que son muy bonitas Esas preguntas Una embarazada De dieciocho semanas De gestación Acude a urgencias hospitalarias Por presentar Una presión arterial De ciento sesenta A ciento cinco El estado general Es bueno Solo leve cefalea Motivo Por el que se tomó Por el que se tomó La presión Tras cuatro horas De reposo Presenta cifras De ciento cincuenta Noventa y cinco Se le realiza Un hemograma Que es normal Y una proteinuria Que es negativa ¿Qué tipo de hipertensión Presenta? Toda hipertensión Menor de veinte semanas ¿Cómo se tipifica? Crónica Muy bien Crónica Muy bien Crónica ¿Está bien? ¿Hay discusión ahí? Ya Crónica Y siempre le piden Ustedes a una Hipertensión crónica De todas maneras Una proteinuria O un basal de bioquímica Porque de acá Van a tener que hacer un control Cuando pasen las veinte semanas Para ver si se le agrega Preclancia Porque si se define Así se diagnostica La C Muy bien Vamos La noventa y siete Una embarazada Una embarazada de dieciocho semanas Gestación acude a presentar Presión arterial de noventa y sesenta En el caso de mi amiga Buen estado general Tras cuatro semanas Presenta cifras de ciento veinte y ochenta Se le realiza un hemograma Que es normal Y una proteinuria Que es negativa ¿Cuál es la afirmación correcta? Nada Muy bien La B Gestaciones con valores normales De presión arterial Bien doctores Perfecto Ya Es para que ya destierren El basal De treinta El diastodólico Olvídense Ya Falta que el otro año Salga un artículo O una guía Que diga Que se vuelve a los mismos Yo no creo Veinte Seguro veinte No hay duda Veinte Veinte exactos De veinte en adelante Solamente se habla Preclancia Antes de las veinte semanas Y es por mola No sé si me comprenden Por mola Acá la B ¿Conforme? No sé Pero le tuvo alguna impresión Vio algo que no le gustó No sé Pero no se considera Pues este Igual No Mayor de ciento cuarenta Noventa No más Igual Mayor de ciento cuarenta Noventa Antes de las veinte semanas No 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 te entiendo No Hipertensión crónica Es toda gestante Con hipertensión arterial Que o sea Más de ciento cuarenta Noventa Antes de las veinte semanas No Con bioquímica Ahí va otra pregunta Tiene que ser Con bioquímica positiva Si no Nada Así se Así se le ve a doscientos Porque puede ser que no tomó su pastilla Y se le elevó a doscientos Me dejó entender En cambio Si tuvo A las dieciocho semanas Acá está Una embaraza Dieciséis semanas De gestación Acude a presentar Ciento cincuenta cien ¿Está bien? Va en estado general Se le dice un hemograma Que es normal Y una proteinuria Que es negativa Tras ocho semanas Presenta cifras Cifras ciento cuarenta Noventa Pero le hacen proteína En orina de veinticuatro Horas Y sale un gramo O sea ya empezó a haber proteinuria Con hipertensión Entonces se le está sobreagregando O por ahí que su plaqueta Estaba normal Y empezó a bajar O por ahí que su creatinina Estaba normal Y empezó a subir No sé si me dejo entender La bioquímica ¿Cuál es la afirmación correcta? La noventa y ocho La respuesta es La E Como diagnóstico No criterio severidad Como diagnóstico No criterio severidad Soy bien choc y claro Soy bien enfático en eso Como diagnóstico Sí No como criterio severidad No, no Más de trescientos miligramos En orina de veinticuatro horas Y la última Treinta y dos semanas Ciento cuarenta Noventa de presión Cretinina normal O rango normal Porque es uno Plaquetas Doscientos mil Proteinuria Proteína en orina negativa Sintomática Bienestar fetal Conservado Ese es para tipificar Un diagnóstico Nada más No hay signo de alarma No hay criterio de severidad Pero hay hipertensión arterial La pregunta es Una gestante con hipertensión arterial Con todo lo demás Sin proteinuria ¿Eso cómo se llama? Hipertensión gestacional Así de simple Hipertensión gestacional En pocas palabras La preclancia es Hipertensión gestacional Más proteinuria En pocas palabras Y si no hay proteinuria Tiene que ver criterio de severidad Y si no hay nada de eso Simplemente se queda Como hipertensión gestacional ¿Quedó claro? Bueno, muy bien chicos Les agradezco la atención prestada